Buenas tardes. Hola. ¿Hay caras nuevas por aquí? Los que han venido por primera vez, ¿cómo los han enterado? A la vanguardia. ¿Qué tal es el día de la vanguardia? ¿Eso es verdad? Bueno, es uno de los sitios donde se envía. ¡Ostras! ¿Pero eso ha sido siempre? ¡Ostras! ¡Qué guay! Bienvenidas a la vanguardia. Bueno, es que normalmente somos siempre los mismos del club. Porque nos gustan las cosas raras. Y al ver caras nuevas, pues siempre les agradezco. ¿Hay algún físico en la sala? Bueno, ya sé, Víctor, que tú eres físico. ¿Física? ¿De qué curso estás? No, sí, ya acabé hace tiempo una carrera. Ah, vale, vale. O sea que te suena lo de la venería cuántica, pero está en el olvido, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo no me especializo en física teórica, pero me interesa. Ah, vale, vale, vale. A un físico o física más. Bueno, el asunto es que voy a intentar una cosa que es bastante difícil de hacer, que es explicar verdades, pero sin matemáticas, pero en el fondo no son sin matemáticas, sino con matemáticas simbólicas, que es con dibujitos, digámoslo así, ¿no? Entonces, voy a intentar que todo lo que diga sea estrictamente verdad. No aquello típico de que simplifica. A ver, alguna simplificación siempre tiene que haber. Pero, bueno, he intentado por todos los medios que sea verdad lo que estamos diciendo. Entonces, la mayoría de dibujos que vamos a ver en realidad se pueden representar con matrices, y las pelotitas que vamos a ver en verdad son vectores, pero... Y si alguien necesita alguna traducción más, pues lo cojo y se lo digo al final. O sea, entonces, en vez de describirlo de la forma estándar, que son matrices, espacios vectoriales y tal, voy a hacerlo con pelotitas y cajitas, digamos. Pero voy a intentar ser lo más estricto posible. Bueno. Entonces, la charla esta, bueno, simplemente lo que voy a hacer es hacer seis experimentos mentales, y en todos los experimentos, o sea, si se intentan hacer realmente, pues saldría lo que yo estoy diciendo. O sea, evidentemente serán un poco más sofisticados utilizando más tecnologías, pero la idea esencial de lo que yo voy a hacer aquí es lo que se hace en los laboratorios, evidentemente aquí muchísimo más simplificado. Entonces, con cada uno de los experimentos, pues iré dando ideas sobre lo que es un observable, la probabilidad, pero ya digo, en plan bastante sencillo y esquemático. Y entraremos en las cosas interesantes, a partir de aquí, con la introducción de los elementos de realidad de Einstein. Digamos, supongo que a todo el mundo de la sala le sonará que Einstein dio bastante por saco a la mecánica cuántica, intentó derrumparla por todos los lados, y una de las cosas que introdujo fue los elementos de realidad, para intentar destrozarla. Luego lo haremos y miraremos si tenía o no razón. Otra cosa importantísima es el concepto de localidad, la incompatibilidad de observables, que ya diré lo que es. Y finalmente, el último experimento, hay varios experimentos desde el 1963 o 64, ahora no recuerdo bien. A partir de ahí, empezaron a haber muchas ideas, teoremas, desigualdades de Bell, propuestas para comprobar que Einstein no tenía razón. A partir del 60 y pico. Entonces, desde el 60 y pico hasta ahora, han habido muchas reformas de ese test para comprobar si Einstein tenía razón o no, se llama las desigualdades de Bell. Y entonces he escogido uno en concreto, que es el test GHZ, que es, creo, el más sencillo para entender el asunto. Para entender, digamos, la magia de la mecánica cuántica. Y nada, deciros solo que el título de esta charla es entrelazamiento cuántico, y no sé si lo diré en algún momento, pero en teoría la palabra entrelazamiento cuántico aparecerá justo al final de esta charla. Entonces, lo que vamos a hacer es construir o jugar a experimentadores y ver qué ocurre con la naturaleza y de qué forma se puede explicar. Intentar explicarlo siempre con la lógica común y clásica y normal y corriente, y ver que la naturaleza nos pone en aprietos y que se deshace esa forma clásica de entenderlo. Y nada, decirlo de siempre, que ojalá me preguntéis, me interrumpáis, y que podáis decir, oye, pues yo no entiendo un pico de lo que estás diciendo, o si puedo repetir esto, lo otro, o cualquier cosa. Y es probable que yo dé por sentado algunas cosas que se entiendan y tal, y que no me ha dado cuenta de que es ambiguo. O sea, que por favor, preguntadme. Bueno, esto es lo que he dicho, que intentaré hacerlo sin mates, entre comillas. Y os presento a los protagonistas de esta tarde, que les voy a llamar partículas naranjas. He puesto naranjas porque me gustan más, porque como utilizo mucho el negro, el azul y el rojo, pues, ¿qué otros colores quedan? Así que se vea, pues, bueno, naranja. O sea, que las partículas naranjas podían ser partículas X o B o Antonio o Pepito. Le llamo naranjas porque viene. Entonces, nosotros vamos a trabajar con cosas de estas, que le llamo partículas naranjas. Evidentemente, las partículas naranjas intentan parecerse a las partículas de verdad, a los electrones, a los átomos y tal. O sea, que son idealizaciones de partículas reales. Y, a todos los efectos, estas partículas son idénticas. Idénticas quiere decir que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de masa, todas tendrían la misma masa. Si estuviéramos hablando de la propiedad X, todas tendrían la misma propiedad X. Esa propiedad X, por ejemplo, podría ser el spin o cualquier otra cosa extraña, o no extraña, la que sea, todas tienen esa misma peculiaridad o propiedad. Todas son idénticas. Y en la naturaleza, evidentemente, existe el concepto de partícula idéntica, que es fundamental. Vale. Y todas estas tendrían, como digo, propiedades observables. Me importa un pepino, digamos, qué propiedades observables son. Muchas veces, cuando se intenta explicar lo del entrelazamiento y todo esto, pues todo el mundo empieza con lo del spin. Pero claro, ya tenemos un problema, porque ¿qué es el spin? Cuando uno no es experto, ya es problemático entender el spin. Entonces, si ya no se entiende el spin, ¿cómo se va a entender el entrelazamiento? O spin para arriba, spin para abajo, cosas de estas. Entonces, yo he decidido obviar eso y simplemente llamar propiedades. Porque la esencia se puede hacer tanto con el spin como con cualquier otra cosa observable. Y luego, aparte de las partículas naranjas, tendremos lo que yo llamo dispositivo X, pero también puede ser el dispositivo Y o Z o cualquier letra. El dispositivo este consta de una entrada donde entran las pelotitas y dos salidas por las cuales puede salir. La pelota puede entrar aquí y salir por esta obertura o por esta. Siempre que entra una pelota, o sale por aquí o por allá, no se queda por aquí dentro. Y, entonces, estas cosas, estos dispositivos sirven para medir propiedades. Entonces, da igual lo que ocurra dentro, si aquí, por ejemplo, hay una fuerza o hay un campo magnético o un campo eléctrico o lo que sea. Da igual. Bueno, no da igual. En la vida real hay que poner, por ejemplo, si quieres medir el spin, pues tienes que poner un campo magnético. Si quieres medir, yo qué sé, la carga, pues pones un campo eléctrico, etc. Pero esos detalles, ahora, no nos interesan. Lo que interesa es que si quieres medir una magnitud observable X, necesitas cosas parecidas a esta. Esto es, evidentemente, una simplificación. Y, entonces... Bueno, para aquellos de vosotros que sepan mecánica cuántica y tal, esto es simplemente una manera matemática de representar una matriz. Y las partículas naranjas son vectores. Entonces, nada, aquí tendremos el típico experimento que vamos a hacer. Va a constar de, básicamente, una pelota entrando por el orificio. Y, entonces, pues, esta pelota puede salir por arriba o por abajo, pero no se puede quedar dentro. ¿Alguna pregunta antes de que siga? ¿Alguna aclaración? Claro, si esto no se admite, entonces ya hace falta que sigamos, porque voy a basar todo en esto. Esto, para poner un ejemplo, por ejemplo, la medida esta podría ser que la masa fuera mayor que 2 o menor que 2, en las unidades que sea, ¿no? Pues si sale por arriba es que es mayor que 2 y si sale por abajo es menor que 2. Siempre se pueden diseñar experimentos para... Por ahora lo único que se me ocurre es la sensibilidad del experimento. Ah, es ideal y maravillosa. O sea, esto es todo teórico, por ahora. Todo es teórico, sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, luego en los experimentos pues están los errores, la precisión de los experimentos que pueden decir, oye, podemos decir esto con bastante probabilidad o no, pero todo eso vamos a suponer que lo dejamos de un lado y que todo es perfecto y maravilloso. ¿Y que la misma partícula en sucesivos ensayos se comportará de idéntica manera? Esto es justo lo de experimentos que vamos a hacer. ¿Pero se presupone o se deduce? Ah, bueno, en física siempre dicen, vamos a montar una teoría ideal, vamos a ver si se cumple o no, y en qué medida podemos decir que nuestra teoría es correcta o no, si hay un margen de error y todo eso, ¿no? Todo eso lo vamos a... Vamos a suponer que todo es perfecto y que... Bueno, verás que si nosotros suponemos todo perfecto y hacemos experimentos, verás que aún así encontremos muchísimas dificultades. Y evidentemente cuando se añade los errores experimentales, aún hay más dificultades por saber si lo que tú has dicho es correcto o no y tal. Lo que yo voy a decir ahora es algo que se ha observado durante muchísimos años, ¿vale? Con su margen de error. Vale, vamos al experimento 1. Vamos a suponer que una pelota entra por aquí, una partícula larga, y por lo que sea sale por el canal 1, y vamos a poner otro dispositivo igual que este de aquí, y esta pelota que entra y que nosotros vemos que ha salido por el canal 1, vemos por dónde sale y resulta que sale por el canal 1. Y de la misma manera, si hubiera salido por el canal 2, y al poner el dispositivo aquí otra vez para que entre, sale por el canal 2. Esto es lo que se observa siempre, en la vida real. Si tratas de medir una misma cosa seguida, siempre sale 1. Por lo que podría parecer que esa cosa x, pues tiene sentido que sea una especie de propiedad de la partícula laranja. Entonces, nos preguntamos, bueno, tenemos una partícula y deseamos medir x, sea lo que sea x. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo primero que se nos ocurre es pasar por un dispositivo x, y si sale por arriba o por abajo, pues tendrá un valor u otro, ¿no? Entonces, ahora viene un punto clave. Vamos a asignar el valor x igual a más 1, si sale por aquí arriba, y x igual a menos 1, si sale por abajo. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo que más 1 o menos 1? Pero ese 1, ¿qué es? ¿Y en qué unidades? ¿Esto cómo va? Pues aquí hago una aclaración y un punto importantísimo, que es, cuando alguien nos dice que está a una distancia de 3, ¿qué falta por decir? 3 metros, o 3 kilómetros, o 3 centímetros y tal, ¿no? Entonces, las unidades son importantes, y lo maravilloso de las unidades es que uno siempre puede escoger las unidades que quiera, de forma que lo que le dé sea 1. Por ejemplo, si yo estoy a 1,23 metros de algún sitio, pues puedo definir pepito como 1,23 metros. Y entonces estoy a un pepito. ¿Eh? Sí, o lo que sea, digamos, ¿no? Luego, evidentemente, cuando fijas las unidades para que algo dé 1, pues entonces, evidentemente, lo otro tendrá que reajustarse para que, no puedes inventarte todas, solo que algo en concreto mide 1. Vale, en este caso concreto, inspirado en la realidad de la mecánica cuántica, os digo que es posible asignar el 1 y el menos 1 al tipo de magnitudes estándar y típicas de la mecánica cuántica, ¿no? El operador de cámaras ha ido. Miren, a ver. Bien. Entonces, la historia es, si esta partícula pasa por aquí, diríamos que tiene más 1, y si pasa por aquí, menos 1. La pregunta que nos hacemos es, ¿antes tenía ya el valor x igual a más 1 o menos 1? ¿O no tenía ningún valor predefinido? ¿O esto le ha obligado de alguna manera a tomar ese valor? Claro, esto es lo que vengo a decir aquí, que el hecho de que esta pelota pase por aquí la puede perturbar o empujar de alguna manera. Y a lo mejor no tenía un valor definido de x, o a lo mejor tenía uno y al salir por ahí tenía otro. O sea que hay que tener cuidado aún con el tema de si podemos dar una realidad objetiva al hecho de que esta partícula tenga 1 en la x, o menos 1, antes de haber pasado por aquí. ¿Me explico? De momento, podemos decir que podemos observar la magnitud x simplemente haciéndole pasar a esa partícula por este dispositivo y dependiendo de donde salga pues una de estos dos valores. Entonces, definimos, o de momento llamamos observable a esta magnitud x. Observable simplemente quiere decir esto, verla salir por aquí o por allá y asignarle un valor de eso. Esto es como decía, en el aparato que construimos en el laboratorio salió por arriba. Pues en vez de decir todo eso, decimos x igual a 1. En el aparato que hicimos en el laboratorio salió por el canal de abajo, por el rojo. Pues entonces, x igual a 1. De momento es una forma simbólica de hablar. Otro experimento sencillito, vamos a imaginar que tenemos una fuente de pelotitas y nos dicen que hay un 60% de probabilidades de que hayan salido del canal azul y un 40% de probabilidades de que hayan salido por el canal rojo. La pregunta es que cuando venga una partícula en concreto, de las muchas que hay, esta, ¿qué saldrá? ¿Por aquí o por allá? ¿Cuál es la respuesta logica? 60% y 40%. Exactamente. Y eso es lo que ocurre. Y diré, voy a estar raro. Sí, sí, pero conviene aclarar que cuando se hacen los experimentos con partículas subatómicas, eso es lo que pasa. ¿Vale? Esto es lo que hemos dicho. Muy bien. Ya vamos a uno de los puntos claros. Una preguntita. Cuando dices estado 0,6 más 0,4, eso no quiere decir que el estado propio de la partícula sea a la vez 0,6 y 0,4, ¿no? Claro. Es que esto es todo el tema del gato de Rodinger y todo eso, que está vivo y muerto a la vez. Yo nunca te lo he entendido. Sí, fíjate que yo aquí, cuando he puesto esto, igual lo debía haber puesto entre comillas, porque... Porque, a ver, te respondo a ti que sé que te acuerdas de la mecánica cuántica, pero he intentado, digamos, no decir nada de eso, como diciendo, yo estoy en el laboratorio y yo soy Newton. No sé nada de mecánica cuántica ni sé nada. Solo sé la lógica de las partículas y tal, ¿no? Y me dicen que hay una probabilidad de tanto y una probabilidad de tanto. Y no trato de describirlo de ninguna manera, sino hablado, o lo he puesto así, pero lo podría haber puesto hablado. ¿Qué pasará? Tal. Otra cosa es, digamos, las matemáticas para describir el asunto, si es un estado entrelazado, si es un estado mezcla, y este tipo de cosas que, en teoría, ahora, no te las digo porque yo estoy intentando describir la naturaleza de forma lógica, clásica, sin cosas raras. ¿Vale? No obstante, te digo que esto no es un estado propio. Porque si no, si fuera un estado propio, no pasaría así. No sé si te he respondido o no, pero, pero, en cualquier caso, a medida que vayamos avanzando, empezaremos a ver que hace falta inventarse algo para describir estos hechos. Pero de momento, estoy con Newton, digamos, de la mano, cogido. O sea, que no hay nada raro aquí. Bueno, aquí la pregunta fundamental, creo que lo he dicho antes, pero la vuelvo a repetir. Las partículas que salieron por el canal azul, ¿en todo momento tenían bien definido su valor de x igual a más 1? O sea, que la partícula naranja, cuando estaba yendo, antes de entrar al aparato, si lo hubieran preguntado y pudiera hablar, ella diría, sí, sí, yo tengo x igual a más 1. O no. O ha sido después de pasar por el aparato cuando ha pasado algo ahí en el aparato y entonces sale con x igual a más 1. ¿Entendré la pregunta? Se supone que la naturaleza, el concepto clásico de la naturaleza es que la capa es inherente al elemento, ¿no? Eso es lo que, digamos, dijo Einstein, dio un golpeazo en la cabeza cuando empezó las ideas de la mecánica cuántica y dijo, vamos, vamos a poner orden y vamos a definir algo que está relacionado con esta pregunta. Einstein, cuando vio todo el asunto de la mecánica cuántica, empezó a decir esto, ¿no ves que no puede ser? Y entonces es cuando, en su famoso artículo de... con Rosen y tal, bueno, no me recuerdo el nombre, pero es el típico artículo que es uno de los más citados de Einstein, en el que dijo, señores, tengo aquí una paradoja con la mecánica cuántica. Bueno, pues en ese artículo, entre varias cosas, definió lo que él llamó elemento de realidad, que es clave. Bueno, a ver, Einstein, como se dio cuenta de que empezaban a pasar este tipo de cosas, de no se sabía bien bien si algo estaba definido o no, antes o después, introdujo este concepto, que viene a decir que, si... es la definición de elemento de realidad. Einstein dijo, y bueno, sus colaboradores, Odosky y Rossell, dijo, si tenemos una partícula, o lo que sea, o un sistema, y yo soy capaz de predecir qué valor va a tener de algo sin perturbarlo de ninguna manera y con una absoluta certeza, entonces podemos... por ejemplo, el valor de X, ¿no? o de Y, o de la magnitud que sea. Bueno, pues si tenemos la comprobabilidad 1, con máxima certeza, la predicción de que esto va a valer lo que sea, sin perturbarla para nada, entonces, pues decimos que este señor tiene un elemento de realidad, o mejor dicho, que la propiedad X es real y es inherente al objeto. ¿Me explico? Esto parece obvio, ¿no? Bueno, vuelvo a preguntar. Sí. Eso es, teoreticamente, es decir, como planteamiento, o como... es decir... Es una definición. ¿Se supone que se pueden diseñar experimentos o máquinas que realicen esa función? Eso es... él lo definió así, y entonces luego puso un ejemplo para decir cómo se puede llevar a cabo eso. O sea, que es justo lo que viene ahora. ¿Vale? Pero a mí lo que me gustaría que haga claro es que esto a lo mejor puede ser un poco rebuscado, o no, no lo sé, pero que en teoría es lógico, ¿no? Esto es como decir que entra una persona y... yo qué sé, bueno... Bueno, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero... Que la oís hablar, o de alguna manera, y podéis decir con toda certeza que es una mujer, por ejemplo, ¿no? Aunque ya sé que no se distingue bien la voz, pero... O cualquier cosa que haga que sea una mujer, por ejemplo, ¿no? Pues entonces podemos asignar un elemento de realidad al género. Como diciendo, esa mujer, aunque yo la mire o no la mire, da igual, sigue siendo una mujer. Lo que pasa es que yo puedo desconocer si es hombre o mujer hasta que no lo mire. Pero es evidente que antes de que yo mirara tenía un estado determinado. Esto es el ejemplo tonto, digamos, de lo que estamos diciendo con lo del elemento de realidad de Einstein. ¿Vale? Que parece lógico. Si todo va bien, alguien tendría que estar pensando que no hace falta que diga esta chorrada. Que eso es evidente y lógico. Pues nada. Entonces, como Einstein estaba un poco ya harto de todos los experimentos que se empezaban a hacer y todas las ideas locas que se estaban haciendo a partir de los años 20 o por ahí, ya empezaba a tomar bastante forma eso de la mecánica cuántica, que aún no os he dicho nada sobre eso. Pero que hacía experimentos con partículas y tal. Bueno, experimentos o a menos conceptuales. Bueno, pues entonces Einstein en su artículo dijo, bueno señores, vamos a mirar a ver si existe una contradicción o no en lo que están diciendo ustedes. Entonces propuso, no propuso exactamente esto, propuso una cosa equivalente, pero a ciertos prácticos como si hubiera propuesto esto. Dijo lo siguiente, insisto, no lo dijo, lo dijo, es que perdona que sea pesado, pero Einstein lo dijo con momentos y posiciones, hizo una hipótesis sobre una cosa y luego vino un señor que se llamaba Bohm, que dijo, bueno, esto que dice Einstein es un poco rebuscado, vamos a poner un ejemplo equivalente mucho más fácil. Esto es lo que yo voy a explicar. Bueno, antes de explicar, imaginemos, al margen de todo esto de la mecánica cuántica, imaginemos que sabemos que estas partículas naranjas vienen de la desintegración de unas partículas verdes. Evidentemente el verde y el naranja no tienen nada que ver, me he puesto verde porque me faltan los colores, y yo puedo leerlo de alguna manera. Supongamos que existen unas pelotas verdes que explotan en un momento dado y se desintegran en partículas naranjas. Supongamos que eso se ha observado millones y millones de veces y que es una ley. Y entonces vamos a suponer que alguien ha hecho esos experimentos o lo ha corroborado miles de millones de veces, que es que una partícula verde que esté en reposo se descompone o se desintegra en partículas naranjas, en dos en concreto, de manera, atención, y esta es la ley, de manera que la suma de sus valores de X es cero. A ver, esto es una ley extra, experimental. Supongamos que aparte de todas las chorradas que estoy diciendo, viene alguien y ha dicho, hey, ¿te has enterado de la nueva ley que has descubierto en el laboratorio tal? Resulta que las partículas verdes se descomponen en naranjas, de forma que la suma de las X es cero. O sea, que si la partícula naranja que ha salido por aquí tiene un valor de más uno, pues esta tiene que tener un valor de menos uno, para que la suma sea cero. O al revés, en vez de más uno y menos uno, pues menos uno y más uno. Y eso se ha observado siempre y es una ley. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una ley. Nueva. Pues Einstein dijo, bueno, vamos a utilizar esa ley. Para ver un poco el asunto. Einstein, bueno, Einstein-Bomb, el señor este-Bomb, dijo que no, pues vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a poner unas pelotas verdes de estas aquí. Vamos a poner todos los dispositivos X, que miden la magnitud X o la propiedad X. Vamos a esperar a que se desintegre. Y entonces, pues que una pelotita entre por aquí, la otra por aquí, y vamos a ver qué pasa. Evidentemente, todo el mundo puede estar esperando, pero al final, no tiene por qué irse a los agujeros, ¿no? Porque en teoría, por la simetría de rotación que hay, pues se puede desintegrar en cualquier dirección. Tenemos paciencia, vamos poniendo partículas verdes hasta que, de repente, pues mira, tenemos la suerte de que se desintegran en direcciones supuestas y van directas a esto. Entonces, en este caso concreto, pues lo que os he dicho, esta, si por lo que sea, pasa por el azul, entonces aquella pasa por el rojo, porque es algo que se ha hecho miles y millones de veces en los laboratorios y se ha establecido como ley fundamental. Esto no tiene nada que ver con la cuántica, ni nada. Es una ley que se ha observado. ¿Vale? Podría haber sido el revés. Muy bien. Exacto. Que quede claro que cuando esas partículas se están desintegrando, si alguien nos preguntara, oye, esta que está viendo por aquí, ¿qué va a salir por aquí o por aquí? Ni idea. No se sabe. Se ha tratado de ver, pero no existe ninguna ley, y de hecho en la actualidad tampoco existe ninguna ley, ninguna cosa fundamental que nos diga por dónde va a salir esta señora. No se sabe. Lo que sí que se sabe, con certeza, es que si esta señora sale por el azul, esa sale por la roja, y si esta sale por la roja, la otra sale por el azul. Eso es seguro. Es la ley. Pues Einstein propuso una cosa equivalente a lo que voy a decir. Dijo, pues señores, esa cosa del elemento de realidad, ahora ya la puedo decir tranquila. Recordemos que el elemento de realidad quiere decir que puedo decir cuánto vale algo de una propiedad de una partícula sin perturbarla para nada. Pues entonces se valió de esa nueva ley que había realizado por aquellos tiempos. Y dijo, bueno, pues muy fácil, cogemos una pelota de esas verdes, la dejamos que se desintegre, dejamos que esta entre por aquí, y esta completamente libre, aislada del mundo y de todo. Sin tocarla para nada. Entonces, muy fácil. Es decir, si esta pelotita sale por la azul, aquella seguro que hubiera salido por la roja, con total seguridad. Por lo tanto, aquella cosa tiene un valor de X igual a menos 1. Y no la he perturbado para nada. Esto es un punto clave, así que para un momento, por si hay alguna duda. Bueno, digo, Einstein dice, tenemos una manera, con las pelotitas estas, tenemos una manera de definir el elemento de realidad. Que es poder predecir el valor de una magnitud sin perturbarla de ninguna manera. Entonces, aquello, la X, tiene un elemento de realidad. Claro, alguien me podría decir, oye, pero ¿y si tenemos que estar esperando a que las partículas se desintegren? Y si hay una varilla por ahí que no se ha desintegrado de ningún tipo y tal, y queremos saber qué X tiene, pues no tenemos más remedio que hacerla pasar por un dispositivo X y ver por dónde sale, y decir, bueno, pues me parece que no sé lo que tenía antes, pero ahora tiene X igual a más 1 o menos 1, después de que haya pasado por la maquinita. Pero antes, no podemos asegurar qué era lo que pasaba antes. Pero aquí, sí. Pero, si pones sucesivas maquinitas y siempre sale por el azul... Entonces sí. Entonces sí. Es que me guardo un pequeño secreto. Pero en principio sí. O sea, en principio, si pones una máquina y ves que sale por el canal azul, pones otra máquina, saldrá por el canal azul. Pero ahora me lo separé con una pequeña sorpresa. Bueno, no sé si es un poco espeso esto, como siempre ya me conocéis, siempre hay datos de decir cosas estrictas, no en plan de historias y tal. A lo mejor algún día cuento alguna historia. Bueno, esto es justo lo que he dicho. Que tiene esa propiedad. Muy bien. Y ahora otro... Bueno, a partir de ahora es cuando... Que por cierto, he intentado por todos los medios hacerla corta para que, en todo caso, si luego la extendemos ya por preguntas o curiosidades. O sea, que vamos por el experimento 4 y son solo 6. O sea, que la idea es que si hay que volver a repetir alguno, pues se hace. Pregunta. Se supone que la máquina X produce ambos resultados sin desviación. Es decir, de una manera... Ideal. Ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando supones que una partícula repitiendo esa misma partícula, el proceso X, siempre reproduce el mismo resultado, y se están produciendo resultados tanto azules como rojos, ¿cómo eres capaz de identificar que es la partícula misma que ha repetido el mismo resultado? Si hay ambos resultados en proceso. Pues, o puede ser o que no te entienda o que no me hayas entendido. Yo lo que digo es que yo soy la partícula naranja, ¿no? Sí. Vale. Entonces, entro por el X y entonces pongamos que salgo por el azul. Vale. Luego, alguien me ve como estoy saliendo por el azul. Ese alguien que me ve estará seguro de que yo voy a volver a salir por el azul. Y si esa persona me ve que salgo por el azul, también estará seguro de que saldré por el azul y saldrá siempre por el azul. Vale. Yo sé si es eso lo que... No, simplemente insisto porque se me hace muy difícil de creer. Existe tecnología que asegure eso. Ah, sí, sí, sí. Durante 60 años en los laboratorios se ha observado esto. No, es que a mí me... Yo siempre busco ejemplos precedentes y el elecciontrismo triunfó durante siglos. Sí, sí, bueno, ya te digo, lo sorprendente del asunto es que la mecánica cuántica, digamos, está corroborada prácticamente en miles de laboratorios cada día. Y de hecho todo el mundo intenta darle la vuelta a la tortilla para decir, esto, ostras, si cumple esto es que es la hostia. Y lo cumple. O sea, es una cosa... Y todo eso, esta extrañeza, se basa en lo que yo voy a tratar de explicar, que estoy a dos experimentos, de explicar el concepto, digamos, ¿no? De por qué pasan estas cosas. O sea, se supone que la máquina X no cambia para nada la propiedad de la partícula. No lo sabemos. Sabemos que sale azul o roja, pero no sabemos cómo entra. Claro, no se puede saber. Porque la única manera de... Lo que sabemos allí es que es una partícula que si pasa por la máquina será azul o roja. Lo que no sabemos es cuánto entra qué es. Exacto. Que esto es simplemente una explicación, una explicación, una frase tonta para decir esto, es que si tú observas algo, ya solo con observar estás mandando fotones que lo pueden perturbar. Luego es lógico no estar seguros de qué pasaba antes, ¿no? Cuando los sujetos son gordos y un par de fotones o unos cuantos fotones no le va a afectar, entonces toda esta historia no vale para nada. Pero cuando son partículas atómicas que pueden ser molestadas fácilmente, no puede estar seguro. Pero entonces, puedes decir que a la salida de la máquina, es igual a uno, pero a la entrada no sabes lo que es. Exacto. Hasta el momento no sabemos nada. Aquí, cuando tú decías que sabemos que aquella, si a la otra azul, esta será roja, no lo sabes. Sabes que si aquella pasa por la máquina, saldrá roja. Pero no sabes antes de entrar a la máquina qué es. Ah, sí, pero lo que pasa es que como se, si yo digo que va a ser roja o no me acuerdo cuál era, bueno, la contraria, lo digo porque me baso en un postulado o una ley, digamos, ¿no? Ah, esa ley es correcta, pues podría ser que sí, podría ser que no, hasta donde se sabe, esa ley es correcta de lo de la suma igual a cero. Pero, en los casos reales, con el espíritu de eso, a día de hoy, y desde que se postuló, no me acuerdo cuándo, en los años 50, 40 o 30, hasta ahora, siempre, no ha habido ninguna violación de eso. Es decir, si pasa por N máquinas X sucesivas, siempre saldrá azul. Eso. Bueno, lo que vengo a decir es que, no, lo único que vengo a decir es que, toda esta historia, lo único que voy a decir es, la única manera que yo tengo hasta el momento, bueno, hasta hace un momentito, para medir cosas es perturbarlas de alguna manera. Lo de la máquina es una manera simbólica de decir, la voy a tener que hacer algo... Pero por eso me refiero a que, si la metes en sucesivas máquinas, no siempre te saldrá el mismo resultado. Entiendo yo. Porque si la máquina perturba... No, lo que digo es que podría perturbar. Es que, me parece que puede haber una aparente contradicción, según lo he visto yo, porque tú, por un lado, dices que no sabemos esta máquina, ¿quién me puede hacer? O sea, hay... Pero por otro lado, dices que si ponen varias, una al lado de otra, hay alguien que sabe cómo va a salir. Sí, sí, sí. Bueno, yo tal como lo entiendo, es que vuestra lógica es impecable, ¿eh? O sea, es así, pero tal como lo entiendo es que hay un condicionante mayor, previo, que es la ley a la que hace referencia Javi, que impide que la máquina perturba la partícula. O sea, hay un condicionante que es esa ley que ya obliga a la partícula a salir por la obertura contraria a la que ya ha salido la otra. Eso es como lo entiendo yo. Sí, eso también es verdad, pero me parece que con mi forma de hablar he dado un poco de error o de confusión. Lo que yo digo es, ¿cómo podemos medir las cosas? Decidme cualquier cosa que queráis medir, que no la perturbéis para nada. Si pensamos cinco minutos, veréis que siempre se perturba un poco. Y en el caso lógico de Newton, de la logia clásica y tal, nuestra perturbación, mirarle a él, por ejemplo, no es perturbable para nada, a menos que le mire así, digamos, lo dejo. Entonces, claro, todo esto ha pasado, digamos, bueno, quizás los filósofos han encargado, pero cuando llegó la mecánica cuántica en la que las cosas, a poco que intentes hacer algo, lo perturba. Entonces, es cuando empieza esta sutilidad a tenerse en cuenta. Entonces, lo único que estoy diciendo es, esto simboliza el acto de medir. Y que el acto de medir en mecánica cuántica o en los laboratorios es hacer algún tipo de dispositivo experimental en el que, de alguna manera, pues, bueno, acá tendría que entrar en detalles, ¿no? ¿Cómo lo podría hacer yo esto para...? Yo quizás, a mí personalmente, lo que me puede haber llevado a poca confusión, es que, como ponen máquina X, parece que siempre estemos hablando exactamente de la misma máquina, ¿no? Ah, sí, sí, es que hay una máquina. Pero, entonces, hay algún momento en el que dices que no sabemos qué va a hacer la máquina con la partícula. ¿Por qué? Y otras veces que dices que sí, que lo podemos saber lo que va a hacer con la partícula. Vale, guarde. Bueno, cuando la partícula aparece por primera vez, no sabes en qué estado está. Entonces, entran en la máquina y la máquina no sabe si perturba o no, pero da un resultado. Si pones varias máquinas en fila, da siempre el mismo resultado. Así que podrías pensar que la máquina no perturba, porque siempre da lo mismo. Esa es una ley. Se ha comprobado, experimentalmente, que eso siempre pasa. Por otro lado, como yo sé que cuando se me generan dos partículas a la vez, si la una es azul y la otra es roja, si a una la mido y veo que es azul, sé que la otra tiene que ser roja, aunque todavía no la haya medido. Y ahí nos hemos quedado. Y en este caso, claro, si a partir del segundo aparato de X no perturba, continúa saliendo siempre azul. Bueno, no sabes si perturba o no. Lo que sabes es que siempre da el mismo resultado. Pero si siempre da el mismo resultado, no perturba. Bueno, sí, bueno. Yo sé que da el mismo resultado, y es el resultado final. No sé si le da la vuelta y le vuelve a dar la vuelta. Sí, pero ojo, asociar, quizá el problema es asociar perturbar a que cambie. No, no. Perturbar es que sienta algún tipo de influencia o lo que sea. Bueno, quizá tenga que aclarar un poco de realmente cómo son estos dispositivos en la realidad. O sea que afecta, pero no tiene por qué cambiar. Ah, sí. Eso. Exacto. Perturbar no es cambiar, digamos. Podría ser cambiar, ¿no? ¿Estamos hablando de la mecánica cuántica a nivel subpartícula o de la mecánica cuántica extrapolable al mundo físico real? Pues mira, estoy hablando de la teoría matemática, o decir, la teoría de la mecánica cuántica. Es que según me estás dando a entender, y por lo que yo seguí en su momento de la evolución de la cuántica, era esa ciencia experimental-teorética, que no se sabía cuándo era experimental y cuándo era teorética, pero que se aplicaba para explicar fenómenos del mundo de las subpartículas que de otra manera no existía una física aplicable a partículas tan sensibles como que para observarlas podías proyectar un fotón y desviarla de su trayectoria y cosas así. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Pero, claro. Pero, ¿se supone que eso sigue siendo ese mundo tan concreto de la aplicación de la cuántica o...? Bueno. Porque ahora se habla todo cuántico y se están aplicando conceptos cuánticos a la realidad macroscótica. Tengo un par de frases al respecto y sigo y luego ya hacemos un debate porque creo que está caliente la cosa. Para bien, para bien. Es por saber hasta qué punto el ejemplo. Es un ejemplo normal porque estamos hablando de máquinas y cosas o estamos hablando de partículas subaturas. Sí, pues mira, muy fácil. Esto que he dicho de que una partícula verde se desintegra, podría ser bien lo que me comentaba el compañero antes, podría ser perfectamente un láser o luz, pero muy, digamos, de baja intensidad, de forma que casi emite de un fotón en otro fotón. Pasa por un dispositivo, un cristal, que hace que salgan dos fotones entrelazados, pero esa palabra aún no la puedo utilizar, pero bueno. Y luego esos fotones se pasan por polarizadores y se ve como qué valor tienen de X, más uno o menos uno. Y entonces, bueno, pues ese polarizador deja pasar la luz si está polarizado en la misma dirección y la nula si está en el... Un dispositivo X sería un polarizador, por ejemplo. La partícula naranja sería un fotón, etc. Y este tipo de cosas que, por ejemplo, que cuando un fotón pasa por ese cristal, que no recuerdo cómo se llama, un divisor, no recuerdo cómo se llama. Pues eso sería la desintegración. O sea, esto es simbólico, pero es bastante esquemático, pero bastante fiel a lo que ocurre. Cada día en los laboratorios. Y ahora está de... Ah, y lo que voy a decir es que ahora está de moda lo de la mecánica cuántica por una sencilla razón. La mecánica cuántica empezó en los años 20, bueno, con fuerza en los años 20, y ha explicado millones y millones de cosas. Lo que pasa es que había muchas de ellas que eran elucubraciones. Por ejemplo, una famosa fue la de los condensados de Bose-Einstein. Por ejemplo, una predicción de algo, de un nuevo estado de la materia, si la mecánica cuántica era realidad. Pero como no había tecnología, quedó ahí como una curiosidad magistral y ya está. Y en 1996, por primera vez, un... Todo lo que he dicho ocurre en la realidad, tal como he dicho, pero no tiene por qué ser cuántico ni tal. Porque todo lo que estoy diciendo... O sea, esto de las pelotas que una salga positiva y negativa, eso, en el mundo clásico, normal y corriente, pues es muy fácil. Soy yo una pelota, el otro es otra pelota, estamos juntos formando una pelota verde, y entonces justo cuando ya nos decidimos, yo le digo al tío, ¿tú qué haces? ¿Más o menos? ¿Más? Vale, pues yo me pongo menos. Venga, hasta luego. Y ya está. Y evidentemente, si ellos siempre se ponen de acuerdo en eso, pues que eso se puede generar... Se puede hacer experimentos en los que ocurra eso, con Newton y con la lógica normal y corriente. Pues lógicamente, si uno da más, pues uno da menos, porque se ha puesto de acuerdo. Ahí no hay cuántica ni nada. Me cuento. Bueno, que hasta ahora, todos los experimentos se podrían hacer con partículas grandes, o sea, con cualquier cosa. Sí. ¿Efectos prácticos? Sí. Lo que pasa es que ahora, lo estoy poniendo ya justo en el mundo subatómico, porque es donde pasan las cosas. Si esto lo dijera con pelotas de tenis, la mecánica cuántica ya se podría deciros, y os digo, que para objetos macroecoopicos no funciona bien, por una serie de motivos que se llaman de decoerencia y rollo. Pero sí, o sea, de hecho todo el mundo intentó explicar los procesos subatómicos de forma lógica. Einstein murió pensando que la mecánica cuántica era incorrecta. Estabas en un punto que estaba la partícula azul y la roja. Sí, estabas al principio del experimento 4. Ah, aquí estabas, ¿no? Aquí, ah, vale, gracias. Bueno, y ahora viene una de las cosas también clave, que es lo de la localidad. Que esto, ¿qué? Ah, mira, eso es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, aquí estaba la pelota verde antes, y ahora ya se descompone. Y fijaos que no la he dibujado naranja, tendría que ser naranja, pero lo he dibujado precisamente azul y rojo, digamos, para, dejando, para intensificar la idea de que ésta ya sabe, según la lógica típica, estándar, tradicional, Newton, ésta ya sabe, puede ser cualquiera, pero cuando están ellas dos juntas se ponen de acuerdo de alguna manera, con algún mecanismo físico o el que sea, y ésta sabe que va a pasar por el azul y ésta por el rojo. Y localidad quiere decir eso, que mientras estén en el mismo sitio, prácticamente, pueden ponerse de acuerdo. Eso es localidad. Bueno, ahora aclaro un poco más. Vale, entonces estas partículas ya están desintegradas, entonces están yéndose, y en un momento imaginemos que esto, porque a esta escala no puedo hacer nada más grande, pero vamos a suponer que estos dispositivos X los hemos puesto muy lejos. Y para partículas atómicas lejos son 12 metros, porque las partículas atómicas ya sabéis el tamaño que tienen, ¿no? O sea que 12 metros ya para esas partículas serían infinitos de distancia, ¿no? Vale, entonces vamos a suponer que mientras están viajando, pues nos planteamos la siguiente cuestión. Pongamos que una, la partícula azul, tiene un walkie-talkie, la otra también, y dice, oye mira, que me he cambiado de opinión, ¿por qué no nos damos la vuelta? Vale, eso pongamos que pudiera pasar por algún mecanismo físico desconocido. Bueno, ¿sí? Aunque no, ¿vale? Lo que nos dice Einstein desde la relatividad, es decir, vale, haz lo que quieras, pero esa señal que tú quieras enviar no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Porque si no, contradice la relatividad, que se ha comprobado enormemente. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que si hacemos el experimento de tal manera que nos aseguremos de que ocurra todo, de forma que no dé tiempo a que se comunicara, suponiendo que se pudieran comunicar, podemos estar seguros de que no pueden estar en contacto. ¿Me explico? La historia es que si lo hacemos rápido, de forma que no dé tiempo a que se comuniquen, si es que tienen walkie-talkies físicos o alguna cosa que los pudieran comunicar y hacerles cambiar de opinión en pleno vuelo, De hecho, la frase está en larga y ya no sé cómo acaba. Bueno, nuestra lógica nos dice que estos señores, cuando han tomado una decisión, bueno, pues ya la mantienen y saldrá por azul y rojo. Y que la explicación lógica newtoniana y estándar es que esta gente, una será azul y otra roja o al revés, porque al principio estaban juntas, se han puesto de acuerdo y luego ya está. Y si la vemos naranja nosotros es porque aún no sabemos qué ha pasado. Y es simplemente un desconocimiento normal y corriente. Aquí no hay nada mágico, ni nada cuántico, ni nada. Y aquí cumple que una será azul y la otra roja y al revés. Esto es importantísimo. Porque todo el mundo piensa en una primera instancia que esto es el entregarazamiento. No, esto es ponerse de acuerdo por la ley física y simplemente hay desconocimiento. Luego aquí no hay nada cuenta. Esto es la típica cosa, la idea con la que se queda uno cuando ve en Wikipedia lo del entrelazamiento. El entrelazamiento es más que eso. Bueno, todo esto es lo que he estado diciendo de los acuerdos. Entonces, llegados a este punto, todo lo que se observa en los experimentos, por lo menos los que yo os he puesto aquí, concuerda con la lógica típica y el sentido común newtoniano o clásico, lo que sea. Que es que una teoría debe dar elementos de realidad, poder predecir lo que va a dar sin perturbarla, o al menos eso diremos que esa magnitud tiene un elemento de realidad. Y debe ser local en el sentido de que no se pueden permitir acciones a distancia inmediatas más rápidas que la velocidad de la luz. Si yo, rojo, quiero ponerme de acuerdo con la azul, no hay ninguna norma que me diga que no lo puede hacer, pero siempre las señales que yo le transmita a esta, siempre tienen que ser que vayan a acumular mucho la velocidad de la luz. Vale, y estoy por o hacer un descanso ahora o dentro de cinco minutos. Pues el descanso lo voy a hacer, de dos o tres minutitos para un cigarrito. ¿Queréis un descanso? ¿O ahora? ¿Sí? Porque es que lo que viene ahora ya es el... Ya digo, solo quedan dos experimentos. Bueno, pues nada, vamos al... Ya acá, hacia el final. Bueno, y esto... No sé si voy a venir el experimento cinco. No lo recuerdo ahora, parece que sí. Y la cosa es que el... Vamos a ver qué pasa cuando quiero medir... He estado hablando todo el rato de medir cosas X. Pero también se pueden medir cosas Y o Z, lo que sea. Porque una partícula, por ejemplo, puede tener una carga, o una masa, o esa cosa que la gente le llama spin, etc. O sea que una sola partícula puede tener varias propiedades. Como el que este hombre, pues es hombre, tiene un nombre, vive en un sitio, tiene diferentes propiedades, ¿no? Vale, pues entonces ya voy a cualquier otra propiedad que se pueda medir. Que, por supuesto, sea otra máquina que no es la otra máquina. O sea, una máquina X es una cosa, y una máquina Y es otra cosa. Y si os fijáis, bueno, nadie me ha hecho una pregunta que esperaba. Que es, oye, ¿cómo es que solo tienen dos salidas? ¿No podía tener tres? ¿O cuatro? ¿O ocho? Por ejemplo, además has dicho que el umbral es mayor que, menor que... Sí, pero esto me lo he venido yo aquí para que haya dos... Sí, la respuesta es que, efectivamente, en el área de la cotidia puede haber 23, o 18, o 1000. Lo que pasa es que, normalmente, estas cosas tan complejas, mentales, el tema del lanzamiento y tal, ya solo con dos salidas, o sea, espacios de Hilbert de dimensión 2, o sistemas en los que tienen arriba o abajo, espi más uno o menos uno, o sea, que solo tienen dos valores para sus propiedades, con esos sistemas ya se puede trabajar y ver toda la magia del asunto, ¿no? Pero que conste en acta que, en la realidad, en la mecánica cuántica, esto puede tener muchas, y incluso de continuas, pero no discreto. Bueno, eso ya sería otro tema. Pues nada, aquí pasará lo mismo. En una pelota puede entrar, y si sale por arriba, diremos que I es más uno, y si sale por abajo, pues es menos uno. I igual a más uno. Vale, y ahora vamos a ver el experimento de este, que ahora es... Ya digo que estos son experimentos que se pueden hacer en el laboratorio, y de hecho se hacen. Entonces, antes de nada, me gustaría que pensáramos un poco qué puede pasar, ¿no? A ver... Esto es la típica disposición para medir la propiedad X y también medir la propiedad Y, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si esta pelota pasa por arriba, tendrá más uno de X, y una vez cuando salga, si pasa por aquí, pues tendrá Y menos uno, ¿no? Aparentemente. ¿No hubiera sido más conveniente que cambiar los colores? Ah, pues sí. Lo que pasa es que ya hacía un copypaste. Pues sí. Pues sí. No, lo digo por el hecho de que no liarnos, es decir, sale... En una máquina sale azul y la otra sale rojo, ya. Ah, sí, sí, sí. Es muy bloqueado. Sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que no he querido hacerlo, aparte de por el tema Perrera y esas cosas, ¿no? También porque es el mismo tipo de artificio matemático y todo, ¿no? Y lo único que es que uno mide una variable X y se hace la variable Y, ¿no? Pero bueno, me parece que... Que por lo que yo voy a decir, no va a ser tampoco muy confuso. Y si lo hay, alguna confusión, me paras un momento y yo aclaro, ¿eh? Vale. Bueno, pues entonces, hay cuatro posibilidades, lógicamente. Que este señor salga por arriba y allí salga por arriba o por abajo o que este señor salga por abajo y aquello pues arriba o abajo. Estas son las cuatro posibilidades que hay. Entonces, claro, lo que nos preguntamos es si vamos a un laboratorio y cogemos partículas y medimos la X y la Y, ¿qué ocurre? ¿No? Esto es la pregunta. ¿Ocurren todas? ¿O hay alguna que no ocurra? Pues la respuesta es que sí. Ocurren todas. Pueden ocurrir todas las posibilidades. Entendemos que X es completamente independiente de Y. Sí, en principio sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, independiente... Bueno, en principio sí. Si ocurren todas es porque el valor de X no influye en cuál es el valor de Y. Sí. Vamos a coger la primera posibilidad por coger una, ¿no? En la que X vale más 1 y... O sea, para hablar con rigurosidad, aquí X vale más 1. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí Y vale más 1. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿Aquí X sigue siendo más 1 o no? Claro, entonces... Esto es lo que... Lo que quiero decir. Podemos asegurar... A ver, ¿qué es lo único... Después de todo el rollo que os he soltado... ¿Qué es lo único que podemos asegurar? Aquí. Que Y vale más 1. Pero que la X sea más 1... No. ¿Cómo podríamos hacerlo? Poniendo otro un dividido de Y. Pero claro, ya podríamos sumar que es más 1. Exactamente. Bueno, pues... Vamos a ver... Todos los experimentos para ver un poco el asunto. Esto es lo que os he dicho antes, ¿no? Que salía este señor por el azul. Por lo tanto, aparentemente X más 1... Llega aquí... Pongamos que sale por aquí... Y importante... Miramos por dónde sale. O sea, estamos mirando y vemos que sale... Evidentemente lo de mirar cómo sale... Habría que traducirlo a la tecnología. Pero existen mecanismos para poder decir... Que miramos por dónde sale. Entonces lo importante es que si volvemos a colocar un Y... Esto, como os he dicho antes... Pasa siempre. O sea que... Si este señor sale del azul... Siempre saldrá azul porque es Y. Es la misma. Y si este señor... Quiere salir por el rojo... Aquí saldría rojo. Esto es lo que vengo a decir con lo de siempre. Esto de aquí... Casi que no debería decirlo porque ya lo he dicho antes. Si ponemos un medidor es iguales... Siempre, os he dicho que se observa... Que sale siempre lo mismo. O sea, aquí alguna duda antes de que siga. Y aquí es donde viene el asunto. Si en vez de poner una Y, pongo una X... Resulta que, por ejemplo... Vamos a poner los casos en los que sale aquí azul. La Y azul. Pues a veces sale por el azul... Y a veces sale por el otro. Esto es lo que se observa en la... En la experimentación. Por lo tanto, aquí... Visto este experimento... ¿Tiene sentido que digamos que la X vale algo? Puede haber cambiado. Vale. Pregunta. Porque esto es importante. Porque, tanto si sale X más 1 o X menos 1... Se puede comprobar que esa misma partícula... Siempre conserva esa característica... A partir de la segunda máquina X. Eso es. La conserva menos que midas otra cosa. De esa partícula. O sea, la gran conclusión de aquí es... Que depende cómo midas las cosas... O sea, el resultado de una medición... Puede afectar el valor de otra. O sea, que X no es implínsico realmente de la partícula. Por lo que estamos viendo... Así... Bueno, podemos decir... Oye, pues... Ostras. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La medición de Y puede alterar el valor de X. Tengo que decirlo, no, la verdad... Que en mecánica cuántica... Resulta que se puede encontrar... Dispositivos X y dispositivos Y... Que no afecten el uno al otro. Eso también se puede encontrar. Pero por norma general... Pues... O sea, ocurre esto. Y de hecho, esta es la gracia... De la mecánica cuántica. Que existan estas cosas. O sea, esto es como decir... Ya, pero existe eso y lo con Javi. Sí, las dos cosas. Vale. Las dos cosas. Pero en la lógica clásica... En teoría solo existiría una. Porque yo, por ejemplo... Le puedo decir... ¿Cuál es tu nombre? Y él me dice... David, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué eres? Y entonces él me dice... Hombre... ¿Te llamas David? No. Vale. A ver... ¿Te llamas David? Sí. Vale. ¿Qué género eres? Hombre. ¿Te llamas David? Sí. ¿Entendéis lo que decir? Que solo le puedo hacer una pregunta... Y estoy seguro de que está... Respondiendo de verdad a esa pregunta... Pero a las otras... Puede haber cambiado. Esto es lo que se observa en los experimentos. Insisto. No estoy hablando nada de mecánica cuántica. La mecánica cuántica ahora mismo no existe para nada para nosotros. Solo estoy describiendo lo que ocurre en los experimentos. Y podemos hacer todo tipo de elucubraciones. Bueno, eso es que la máquina X sabe que no sé qué... Y, bueno... Cualquier tipo de elucubración... Podemos inventar una teoría estadística o algo clásica en la que describa esto perfectamente. Esto es lo que quiero dejar claro. Aquí no hace falta la mecánica cuántica. Pero sí que es verdad que el concepto... Que el valor de X no es intrínseco o el que puede afectar... Pues sí que es verdad que también hay que decirlo que eso ocurre. Bueno, entonces, hasta el momento, lo que vamos observando... Eso... Acabamos de hacer una deducción. No sé si es que el asnuro... Porque puede ser esa, entre otras, o porque nos quedamos con esa interpretación. Porque otra interpretación sería que cualquiera que sea la característica, un procedimiento posterior, cual sea, altera cualquier otra característica previamente determinada. Eso sería otra interpretación de lo que acaba de pasar. Si no, que no existe esa característica intrínseca. Sí, exacto, exacto. Es mejor esta que tú dices que no la que yo he dicho. Porque yo estoy ya contaminado. Sí, sí, sí. Por la mecánica cuántica. Sí, sí, sí. Pero que no hace falta la mecánica cuántica. Vamos. No sé si me han puesto la pregunta. Pero yo pregunto... ¿Esto que has explicado podría pasar... ...con partículas macroscópicas? O sea, que se ven a simple vista. Sí, por una razón. Porque como esto al final es estadístico, se puede montar, digamos, una distribución estadística. O sea, se puede ir de algún tipo de dispositivo mecánico o algún tipo de cosas que haga esto. O sea, se puede hacer. No hay nada... ¿Cómo se llama? De primeros principios que lo impida, digamos. Pero si tú tienes una silla, la pesas, luego la mides y luego la vuelves a pesar, te pesa lo mismo en principio. Sí, sí, pero es que esto es clásico y macroscópico. Sí, sí, eso es lo que ocurre. A menos que tu procedimiento de pesar raye la silla y arranque el uso de madera. Tener la sensibilidad de... Depende de cómo miras. No, pero ojo. Un punto importantísimo aquí, muy importante, que es el típico error que cometemos todos cuando nos enfrentamos a la mecánica cuántica, que es intentar buscar analogías con el mundo macroscópico. Sí, ya está. Y entonces ahí tenemos la de perder. ¿Por qué? Sí, por la pregunta que te ha hecho él, ¿no? Que realmente... Si no lo he entendido mal, ¿esas preguntas menos que son en el mundo clásico pasado? Exacto. Sí, eso podría pasar en el mundo clásico. Bueno, perdón, sí, bueno, perdón. Es lo que quiero decir. Cuando digo mundo clásico, me refiero al mundo sumatómico explicado por la lógica clásica. No, yo hablo de hacer eso con objetos... Grandes. No, no, no. Los objetos grandes se comportan como... Ah, te refieres el hecho de que miramos no sé qué y que de no sé cuánto. Que pueda cambiar, sí, pues no sé, me puedo inventar cualquier... No sé... Me puedo inventar... Ahora tendría que pensar, pero me puedo inventar cualquier ejemplo en el que midiendo no sé qué afecte la medida anterior. Yo qué sé, dándole un empujón a algo para ver qué fuerza me ha dado y medir con eso no sé qué. Ya, claro, que ya estás hablando de un supuesto en el que tiene que haber una medición que forzó salud y, claro, afecta... Claro, pero en este caso, en el caso cuántico también es igual, porque realmente te había dicho que hay X e Y que no se alteran entre ellos. Sí, hay veces que sí, hay veces que no. Pero no necesariamente por alteración de las características, puede ser por la sensibilidad de experimento, por ejemplo. Tienes partículas... Sí, pero aquí tengo que recalcar que las máquinas son ideales. Como las máquinas son ideales... Sí, yo estoy hablando de su pregunta de si en la realidad se puede reproducir ese tipo de comportamiento. Sí, pero sin tener en cuenta la sensibilidad del experimento... Pero que no solamente... ...tendría sería. Sí, pero que no solamente reproducción real de esos comportamientos sería por alteración de las características intrínsecas. Podrían haber otras causas que produjeran el mismo experimento real, pero no por alteración. Que eso precisamente se llama variables ocultas. Pero supongo que estamos considerando en todo caso experimentos ideales. Sí, claro, es que... Sí, sí, estoy hablando de 100 aumentos de experimentos reales. Ideales. En realidad la pregunta tenía que haber... tenía cierta trampa, porque yo he omitido algo que yo quiero dar por su estado. Y es que... Si... Se supone que intentamos hacer que la medida no afecte. Entonces, yo lo que quiero decir es si en el mundo de las cosas grandes se puede pasar eso siempre sabiendo que la medida no va a afectar. Sí, porque digamos que la... Bueno, mira, voy a responderte... Intentar responderte de alguna manera a ver si eso ayuda a responderte. Que es, por ejemplo, si queremos medir la velocidad de una partícula grande, pues no tenemos por qué, digamos, perturbarla en algún sentido, que es simplemente nos ponemos... Yo me pongo aquí, otro señor se pone ahí, vemos como una pelota justo cuando pasa por delante nuestro, pues apuntamos el tiempo o lo que sea, la otra persona cuando pasa por allí también anota el tiempo, sabemos qué distancia estamos separados, el tiempo que ha tardado, sabemos medir la velocidad sin haberla perturbado, ¿no? Luego esto sería una medición sin perturbar. Pero es mentira, porque en el fondo estamos perturbando, estamos lanzando fotones para mirarla. Pero claro, esa perturbación es insignificante, digamos, ¿no? O sea, que en realidad ese experimento no se puede reproducir con objetos rápidos. Por eso estamos hablando de cuánticos. Bueno, no se puede medir algo sin perturbarlo. Ni en el mundo matámico, ni en el mundo... Salgo en los trucos de Einstein, en los que midiendo solo una, en casos concretos, sabes cómo va a ser la otra sin perturbarlo. Sabes cómo es, lo deduces, pero no lo has medido, lo estás deduciendo. Sí, por una... Si tú haces una medición, siempre que hagas una medición, la hagas como la hagas, vas a perturbar. Salgo de esta manera. Puede que no... La otra manera no es medirlo, es deducir lo que tiene que ser a partir de una medición de otra cosa. Sí, de todas formas, creo que... Para otra charla yo lo haré. Creo que todo esto viene un poco por la confusión de cómo he hablado, me parece a mí. Pero bueno... En cualquier caso... Por nuestro... No, no, no. Nuestra forma de entender que entendemos desde el mundo macroscópico e intentar entender el mundo microscópico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que sí que es verdad es que todo lo que he dicho, porque ahora igual no tengo imaginación suficiente, pero todo lo que he dicho se podría dar explicaciones clásicas. Hablo de mundo subatómico, todos los experimentos, incluido ese de cabeza que sale por aquí y sale por allá, se podría buscar alguna explicación con variables ocultas, que se llama. Ahora no voy a entrar, pero que la idea esencial que nos tenemos que instalar en la cabeza es que se puede explicar de forma clásica sin necesidad de mecánica cuántica todo lo que he dicho, incluso eso de que sale por un lado o por otro. Hagamos un acto de fe momentáneo. Ahora lo que voy a decir, pues ahora ya viene la duda. A ver, lo de la... O sea, supongamos que este experimento de poner un XX y luego una E y luego ir probando que sale y tal, vamos a suponer que la hacemos un montón de veces y se pueden sacar muchas conclusiones, pero pongo aquí las que más me importan que son que si ponemos en la... primero una X y luego en el segundo y tercera posición una Y y una Y, que es justo el experimento primero que he puesto, en la salida 2 es la misma que la 3. Está claro, ¿no? Si la Y sale por arriba, pues si vuelvo a poner otra Y, sale por arriba. Y luego el otro experimento, lo que he dicho antes, que si intercalo X y Y con X, pues vale, la X podría salir por arriba, pero cuando la Y está por aquí en medio, esta X puede salir por arriba, pero también puede salir por abajo. Luego, según cómo midas o el orden en el que midas en las cosas, puede cambiar las cosas, ¿no? Esto es el resumen de lo que he dicho y esto es lo que se observa con algunas X y algunas Y en los laboratorios reales. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, esto es lo que ocurriría si tratamos de medir esa cosa, que no voy a decir lo que es ahora mismo y si queréis luego lo digo o intento decirlo, pero ahora no, que es el spin. El spin se puede medir, es una especie como de flecha que se puede medir en cualquier dirección del espacio. Entonces, si tratas de medirla en la dirección X y te da algo y luego tratas de medirla en la dirección Y, pues te puede dar la cosa totalmente diferente a lo de antes. Y eso ocurre en la realidad. Claro, entonces uno puede decir, pues implica que X no está definida en la 2, eso es una interpretación, o la interpretación es que lo modifica, ¿no? Las dos cosas son, la que yo a veces me contamino un poco, pero bueno, las dos cosas son posibles, pero es que lo más impresionante y voy a volver aquí, esta no es la siguiente, sino es la anterior, ¿eh? Bueno, esto que voy a decir no le voy a dar mucha importancia porque el tema no va aquí, pero esto daría para otra charla. Miramos, ¿vale? Que quede constancia de que este tipo de experimentos, atención, X y X, ¿vale? Yo estoy diciendo que puede pasar a las cosas y también estoy diciendo que nosotros miramos, es decir, sabemos, antes de que entre aquí, sabemos por dónde he salido, ¿vale? ¿Pero qué pasa si no miramos? Eso es claro, mirar ya es alterar. Sí, 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 correcto. Por eso que esto es un follón que no... Sí, la cuestión es que ¿qué pasa si nosotros simbólicamente, pongo un folio aquí, evidentemente habría que traducirlo a tecnología, pero se puede hacer y está todo bien definido, lo que es mirar o no mirar, creedme. Entonces, supongamos que aquí hay una especie de caja oscura o lo que sea, o algo que permite que no veamos lo que ha pasado y que no lo perturbe de ninguna manera, solo es una etapa para entendernos. Entonces, ¿qué pasaría? Si no sabemos por dónde ha ido, os digo lo que pasaría. Sale por la azul, sale por ejemplo por la roja, por decir algo. Bueno, de hecho, o por la roja o por la azul porque no lo sabemos. Así que, déjame hacer así. ¿Vale? Si esta está así, si ahí sale por la azul, allí sale por la azul. Y si aquí sale por la roja, allí sale por la roja. Siempre. Cien por cien. Y si miramos, a veces uno, a veces otro. El que modifica el experimento no es... Y si nos vamos nosotros a mirar... Bueno, esas son ya las cosas que ponen en los libros, las interpretaciones y todas las cosas. Y eso es bastante delicado. Yo me estoy, digamos, en este momento y durante casi toda la charla, describiendo los hechos. Y esto es lo que... Esta cosa que digo de mirar y no mirar, esto ha ocurrido pues nos hicimos 70 años. Día a día... Bueno, 70 no porque no había tecnología. Pero bueno, 20 años o 30 o lo que sea. Se ha observado esto, que si no se mira, no... X sigue siendo lo mismo. Pero ya hemos dicho que sí. Y no existiera. Pasa X. Miramos. Y vuelve a pasar por X, sale por el mismo, ¿no? Sí. Aunque miremos. Eso es. Sí, pero es que os podéis hacer una idea de lo que ha supuesto... Porque yo os lo estoy presentando pseudo-históricamente. O sea, os podéis imaginar el follón que era interpretar los hechos aquí. Y la cantidad de... Y que aún sigue existiendo, hay gente por ahí que sigue insistiendo, en el que esto lo puede estar bien. Que esta teoría tiene que estar incompleta. Esto es que no puede ser. Por eso estoy intentando por todos los medios exponeros los experimentos sin poner yo frases extra, digamos. Ya digo que esto daría para otra charla. Pero eso lo he querido dejar claro que ya se empiezan a ver cosas raras aquí. Y bueno, y una pequeña apunta antes de pasar a la otra es deciros que la grandeza del tema de la física o los físicos o la teoría física o las matemáticas es que se ha inventado una teoría bastante sencilla la mecánica cuántica. La otra no. La teoría de cuántica de campo es un poco más compleja. Pero la mecánica cuántica es relativamente sencilla y se ha construido de la forma más simple posible y siendo unos esquemas más o menos sencillos que explican a la perfección todo esto. Y de hecho se han ideado un montón de experimentos en las últimas décadas precisamente por deducciones de las fórmulas. O sea, si uno se inventa una teoría física que describe todo eso y luego empieza a juguetear con las fórmulas y si hago esto y si hago lobo y tal pues tendría que pasar esto. Haces el experimento y da. Y eso es lo que está pasando. La teleportación cuántica por ejemplo fue una ida de pelotas de un señor que no recuerdo cómo se llama es decir como a la memoria de jugueteando con las mates dijo pues tendría que ser posible de teletransportar que si queréis un diablo de teletransporte cuántico sería posible hacerlo y entonces hace un artículo propuesta de teletransportación de un estado cuántico evidentemente cuando ya sale en una revista prestigiosa como Physical Review o el Nature o lo que sea pues todos los equipos experimentales van ahí a intentar poner esa idea en práctica y resulta que ya se ha conseguido teletransportar a 600 kilómetros un sistema cuántico o sea una cosa maravillosa pero claro hasta este punto tal como estamos ahora no tenemos ni idea de cómo podíamos esto modelarlo de forma matemática que cumpla con todas estas cosas raras miramos no miramos no sé qué y tal y eso ha sido digamos el gran mérito del hombre o la mujer o los dos de crear una estructura matemática que explique esto y además bastante sencillo bueno esto es lo que quiero decir lo mirar no mirar bueno esto es todo lo que he dicho que solo podemos estar seguros entre comillas justo cuando hemos medido algo pues justo cuando lo hemos medido lo que da pero después si alguien mide pues ya ya no podemos estar seguros entonces la conclusión de todo este rollo ya me parece que no sé si el experimento 5 ya lo he hecho ¿no? bueno ahora que iríamos al 6 ¿no? vale vale que es el último experimento el crucial el que en teoría quiero desmantelar ya toda la lógica clásica para siempre a ver si lo consigo ¿no? ¿hay alguna de aquí que son santosudos con el tema clásico? entrando cariñoso bueno no sé si se ha entendido o no pero lo que tenéis que tener claro hasta este punto es que solo podemos medir en general a veces que no pero en general solo una propiedad de las partículas subatómicas y el hecho de que solo podamos medir una propiedad hace que pueda modificar el valor de las otras ¿el hecho de solo poder medirla o el hecho de medirla? bueno creo que es lo mismo ¿no? no si solamente puedo medir una propiedad pero no la mido pues las cosas ni sabes la propiedad ni sabes las otras no pero hemos visto que no cambiaba para no midar no podría cambiar podría cambiar aquí estoy hablando de que en el transcurso de una medida y otra nadie la afecta y está aislado pero en un mundo cuántico pues puede verse afectado por un montón de cosas pero bueno en definitiva digamoslo que si tú decides medir alguna cosa justo después de ese momento sabes con seguridad que mide basún pero después puede pasar cualquier cosa porque el acto de medir para nosotros nos imaginamos que estamos poniendo un dispositivo pero el acto de medir en la realidad es que un átomo choque contra ese y la haya perturbado y ya la ha cambiado digamoslo y de hecho no hay una idea clara de lo que significa medir y observable y perturbar es todo un 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 dilema que bueno no me enrollo ah sí vale pues esto aún así tampoco haría falta la mecánica cuántica incluso en lo de no mirar o mirar y no mirar tampoco haría falta la mecánica cuántica se podría construir una teoría que se llama de variables ocultas que básicamente quiere decir que podemos dar por sentado de que exista algo que aún desconocemos de la naturaleza que haga que explique todo eso vale lo que pasa es que ahora vamos a poner o sea lo que estoy diciendo es que vale todo lo que ha pasado es un poco extraño pero ha habido muchísimas descripciones de estas cosas en el que digamos muchas teorías que que concuerdan con los experimentos y que están basadas en lo que se llama variables ocultas clásico y lógico y no mecánico cuántico y entonces cuando vino el señor Bell con sus desigualdades un científico que trabajaba en el CERN dijo señores me parece que tenemos que vigilar un poco con esto de las variables ocultas y tal porque os voy a decir un teorema que delimita hasta donde puede llegar la lógica clásica y nos dio una manera de ver como la mecánica cuántica traspasa la lógica entonces toda esa gente que dices que siguen aferrados a que la cuántica no está completa y que no explica realmente o sea fideicinamente la realidad digamos que están anclados en esta etapa en este umbral de lo que has dicho a los ocultos si intentando por todos los medios buscar alternativas que se basen en el desconocimiento que tenemos de la naturaleza entonces ese desconocimiento organizarlo como dices bueno vamos a admitir que tiene localidad o no localidad o vamos a admitir que hay elementos de la realidad o si o no o sea algo muy genérico y muy matemático digamos para intentar por todos los medios construir una teoría que sea más lógica entre comillas y que no tenga por qué ser la mecánica cuántica que la acusan de no ser completa como diciendo pero hombre ¿desde cuándo una teoría puedes medir solo una cosa y luego no otra? eso es incompleto digamos entonces lo que viene a decir la gente es no, no es que la naturaleza parece indicar que es incompleta en ese sentido no se puede acceder a toda la información bueno os presento a una partícula roja bueno esto lo que voy a decir ahora por si lo queréis buscar en wikipedia o en los vídeos o en los libros o en los libros o lo que sea se llama el test de las desigualdades de Bell utilizando los estados G, H, Z que son las iniciales de tres nombres de tres investigadores que fueron los primeros que crearon en un laboratorio este estado y descubrieron lo que os voy a decir ahora es una versión simplificada del test de no localidad de la mecánica cuántica bueno el test que dice que la mecánica cuántica sobrevive a todos los ataques y que está por encima de la lógica clásica y que la lógica clásica la tenemos que olvidar de una vez por todas esto es lo que dice este test o sea que ahora estamos en el momento más importante de la charla bueno pues vale vamos a suponer que esas partículas naranjas que tienen sus propiedades X, Y, Z lo que sea que hemos estado trabajando con ellas son las mismas estas son las mismas solo que vale que habían partículas verdes que se desintegraban en dos pero resulta que hay unas rojas que se desintegran en tres esto también ocurre de forma equivalente en los laboratorios podemos encontrar partículas rojas que se desintegran en tres vale y además forman 120 grados entre ellas vale esto es una forma simplificada de decir la realidad pero es bastante equivalente por lo que se observa vale entonces alguien me puede decir bueno y que cumple esta gente porque antes hemos dicho que esas dos si una era más uno la otra era menos uno la X bueno ahora os diré de hecho podemos incluso decir esto y decir pues no sé vamos a poner aquí aparatos a ver si vemos algo y eso en realidad es lo que vamos a hacer ahora bueno si os fijáis la primera cosa que nos ha de sorprender es que he puesto una Z vale entonces lo digo porque es interesante que ponga una Z porque si lo buscáis en wikipedia o lo que sea la nomenclatura que habrá hacer A será X Y y Z también digamos que esto para solo 5 segundos para deciros la equivalencia es que esto es medir el spin en la dirección X medir el spin en la dirección Y medir el spin en la dirección Z vale esto es para asociarlo un poco a la realidad de los libros para nosotros simplemente tenemos cuantas propiedades queramos bueno queramos no podemos ver cuantas propiedades tiene un sistema y vamos a suponer que tiene 3 propiedades que las partículas naranjas tienen 3 propiedades que son la propiedad X la propiedad Y y la propiedad Z muy bien entonces ponemos máquina Z para medir la propiedad Z ya digo será el spin en la dirección vale aquí ¿qué es lo que ocurre? pues resulta que se hace esto mil millones de veces de experimentos en los laboratorios y ocurren dos casos solo solo dos casos alguien se atreve a intuir cuáles son que no lo tenéis por qué saberlo ni hay ningún argumento para que lo tenéis que saber solo por curiosidad ¿sabéis que dos cosas pasan aquí? cuando esta partícula entra por aquí y esta por aquí y esta por aquí dos rojos y un azul y dos azules y un rojo por eso eso son las cosas más apuestas ¿qué diría? bueno bueno no 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 tenéis por qué saberlo bueno uy perdón pasa esto todo sale por azul esto es un caso exacto o sea los estados o todo sale por el rojo ¿vale? o sale azul todo el mundo o sale rojo todo el mundo y esto es si se desintera una pelota roja o sea que siempre que pongas una pelota roja que podemos decir para pelota roja para nosotros será un estado GHZ que esto se hace dos mil millones de veces en los laboratorios de todo el mundo un estado GHZ es muy fácil de hacer y yo lo simbolizo como una pelota roja bueno pues esta pelota roja GHZ digamos o sale azul todo el mundo o sale rojo todo el mundo bien vale pero si hubiéramos venido X ahora voy ahora voy este es nuestro primer experimento si son Z tienen que ser las tres iguales pues si bueno pero me parecía tan simple que no lo he dicho pues mira hay que aventurarse no pero ahora ahora voy a poner varios ejemplos para que la intuición para divertirnos simplemente bueno me pregunto ¿hay elementos de realidad? a ver si ahora me imagino que vosotros estáis acumulando un montón de información ahora y muy rara y tal y seguramente no os atreváis a responder esta pregunta pero aquellos de vosotros que hayáis estado atentos lo que sea podéis decir la respuesta hasta que no pongas máquinas Z consecutivas recuerdo recuerdo lo que es elemento de realidad elemento de realidad o sea por ejemplo Z será un elemento de realidad si podemos estar seguros con total seguridad y certeza de que lo que va a dar una partícula cuando miramos Z sin perturbarla ilústrenos señorita si sale por uno rojo los otros dos necesariamente se traen rojo perfecto ¿no? o sea muy bien justo lo que vas a decir lo que pasa es mira hay rojo que puse el puesto claro aquí estaba la pelota roja que se desintegra en tres trozos uno de ellos va para allá porque ya digo que forman 120 grados porque así es como lo suelen hacer las pelotas rojas entonces esto es lo mismo que hemos hecho antes solo que he quitado el dispositivo Z y lo he quitado aquí también y solo lo he dejado aquí entonces no tenemos ni idea de por dónde va a salir esta bola pero si sale por la roja las otras también tendrían que salir por la roja porque se han observado mil millones de veces y entonces se ha establecido como ley de los estados GHZ o sea que sabemos que hay realidad porque previamente hay una ley un postulado o lo que sea en el que se cree que eso es así os tengo que decir que el tema este de esa ley que es tan misteriosa en verdad son las leyes de conservación de la cantidad de movimiento y cosas digamos los pilares de la física digamos cosas que no se dan oye pero a cualquier cosa le llaman ley no son pilares importantes por eso estoy hablando y toda la gente habla con tanta seguridad porque se está refiriendo a leyes fundamentales por lo tanto podemos decir que mira sí que hay elementos de realidad o sea que la Z se podría medir digamos sin perturbar esto es clave para luego mandar a tomar por saco a Newton primero ver que podemos asociar realidad y luego destrozar bueno y ahora esta insisto esto es que es dilucido porque es que esto se hace en los laboratorios ahora podemos remontarnos al año en el que los señores no sé qué y tal Zoller el único apellido que me acuerdo Heilinger unos señores alemanes pues lo estaban haciendo y que llaman a sus compañeros desde ahí mirad lo que he visto sería esto vale pues nada ponemos otra pelota roja aquí dejamos que se descomponga y aquí ponemos X Y Y bien ¿no podría empezar por X X X ah sí creo que es lo mismo que Z Z no necesariamente nada pero es que resulta que tú puedes poner XXX o cualquier combinación Z puedes hacer cualquiera pero yo estoy poniendo bueno yo yo estoy digamos haciendo lo mismo que hizo esa gente porque fue a buscar las combinaciones concretas justas para dar por culo digamos o sea para después demostrar una cosa me refiero a que si pusieras XXX no te daría lo mismo que ZZZ ¿no? tendría que aceptar pero creo que sí o sea lo que habría que hacer es poner XXX mirar a ver qué pasa ¿no? a ver yo estoy pensando ahora mismo un momento lineal ¿no? y vale como está en un plano Z si sale XXX correcto tienes razón pasaría lo mismo que antes aquí sí que habría un momento hacia ya negativo y hacia ya positivo si las pones iguales tanto las X X todo el rato o Y todo el rato o Z todo el rato ocurrirán solo esos dos casos por preservación del momento sí sí tenía razón no 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 es que no estás entendiendo porque ya no estoy diciendo claro que sí ahora hubiera XXX este X tendría que ser relativo y este X tendría que ser positivo ah no pero es que ya pero el tema como estamos hablando de spin que vive en otro mundo y además de verdad lo que está mirando no es el momento de las partículas o sea esto no mide el momento de las partículas mide el momento de spin que es otra cosa que tiene que ver con el momento de las partículas pero bueno la tontería has dicho algo que es verdad si hubiéramos puesto XXX también pasaría lo mismo que antes lo de otro rojo otro azul pero esto lo sé yo porque sé física digamos pero lo que habría que hacer es experimentar si en lugar de spin fuera de otra magnitud entonces si es un estado GHZ que tiene una definición concreta un GHZ para esas nuevas variables pasaría lo mismo o sea la historia es tú que quieres medir A, B y C vale pues te monto un estado GHZ para que se comporte de esta manera A, B y C y siempre se puede hacer en cuántica dime que quieres y yo te monto en un estado más o menos que cumpla lo que bueno es que esto me estoy desviando un poco solo digo que las partículas rojas es existen su equivalente que es fácil de hacer y que medir estas cosas también es muy fácil de hacer que se ha hecho muchísimo bueno se hizo se ha comprobado pero muchísimo que si se hace esto da lo que estoy diciendo pero lo que acabas de decir así como que no crea la cosa es que es un experimento prediseñado y que ha cumplido 100% las expectativas del prediseño exacto y eso que aporta eso que el conocimiento aporta has prediseñado el experimento y luego confirmas que el experimento funciona al 100% y sí porque es para demostrar que Einstein no podía tener razón es que ahora ahora viene el final o sea estos experimentos se han diseñado expresamente cumpliendo con la mecánica cuántica digamos cumpliendo con los experimentos y viendo al final todo que es imposible dar alguna explicación lógica y newtoniana a eso por eso se diseña de esa manera no sé si es eso lo que quieres decir yo lo que entiendo es que si yo quiero medir el color de las partículas porque están pintadas de colores pues necesito diseñar el experimento con medidores de color y montarlo de manera que el color sea relevante porque si las pongo todas del mismo color desde el principio no puedo hacer el experimento tengo que no saberlo pero con el fin de demostrar una cosa lo que quiero decir es que si tengo algo que no se mueve poner un medidor de velocidad no me sucede nada cuando quiero hacer un experimento con medidores de velocidad necesito que mis partículas se muevan cuando quiero medir un caudal no me vale una cuerda por eso el experimento hay diferentes estados dependiendo de las propiedades que quieras medir porque tiene que ser un sistema que tenga esa propiedad en ese momento si no a eso es algo que se refería con experimentos prediseñados pero que si tú vas a si pones medidores de una propiedad y el sistema tiene esa propiedad siempre se cumple que pasa esto pero es que eso tiene lo bueno que lo has predicho luego la teoría con la que tú estás creyendo y teniendo fe es perfecta y maravillosa te da te da eso pero es que además el objetivo no es ese que se supone que ya sabemos que la cuántica está bien reconocida y su teoría sino demostrar experimentalmente que eso lleva una contradicción con el mundo clásico que la clásica no es suficiente para nada para explicar todos estos experimentos que estamos viendo y estamos nada a unos cuantos clics de descubrirlo tendréis que irlo bueno sigo y luego discutimos después pero digo yo que si ha estado todo rato por lo menos querrás saber el final bueno pues se hace este experimento y que se observa pues observa esto si por aquí ha salido más uno y por la y esta ha salido más uno entonces por la otra también sale más uno eso es una posibilidad que se ha visto si aquí sale más uno y aquí menos uno entonces aquí sale menos uno etcétera o sea hay cuatro posibilidades o sea se ha hecho el experimento bueno de hecho siempre que se haga este experimento saldrá eso ¿por qué? pues porque la ley de la mentalidad cuántica predice que va a pasar que las dosis tienen que ser iguales es que las últimas dosis están mal no 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 está todo bien está perfecto sí 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 ahora os daré un dato más lo que bueno igualmente a lo mejor si lo hago un prisa mal igualmente lo colgarán ¿no? mandarán los apuntes por lo menos para no quedar llegó sin DNG con el final pero bueno la conclusión del final es la clásica a la osura sí sí bueno la mecánica predice que esto va a pasar se hace los experimentos y pasa siempre salvo errores pequeños experimentales pero es una predicción de la teoría cumplida para las pelotas rojas los estados GHZ entonces claro uno mira aquí y dice bueno ¿y esto? ¿qué sentido tiene? ninguno simplemente son las leyes de la mecánica cuántica que predice en eso y se acabó ¿vale? ahora uno aquí lo que puede observar es una cosa curiosa que es que el producto de las tres siempre da menos uno no más uno ¿vale? curiosamente uno se puede fijar que el producto de las tres da uno bueno como curiosidad o también lo puedes mirar que esto es una puerta and más más da más más menos da menos menos más da menos 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 más o sea iguales da uno y diferentes da una puerta and también o sea se puede inventar trucos o historias que es lo que trata todo el mundo siempre de ver algún tipo de fórmula que cumplan estas cosas en concreto en este caso podemos decir ah mira que casualidad el producto de las tres da uno esto es una casualidad ojo no es una ley fundamental de nada vale entonces si hacemos unas cuantas combinaciones ah sí lo del elemento de realidad eso ¿cómo está el tema de elementos de realidad? pues muy fácil aquí también podemos asignar elementos de realidad un poco diferente a antes pero también porque si os fijáis el saber dos o sea si nos fijamos como el producto de ellas da uno saber dos de ellas automáticamente define la otra porque por ejemplo si estas dos son uno y uno pues uno por uno es uno ¿no? ya queda que la i tiene que ser uno si esta es menos y esta es más el producto daría menos luego esta tiene que ser menos para que menos por un menos más y como solo puede ser uno menos uno o sea el saber dos de ellas hace que sepamos la otra en cualquier en cualquier orden luego en este tipo de experimento cuando se ha puesto x, y, y tenemos que medir dos de ellas y automáticamente sabemos la tercera cualquier dos de ellas luego también existe elementos de realidad en esta combinación y entonces aparte de esa podríamos probar x o sea que hayan dos y así o que hayan tres x digamos ah por cierto es lo que decía yo antes pues te he mentido te he mentido que lo estaba yo pensando pues te he mentido ya digo que lo primero que he dicho es que había que calcular y luego me he atrevido a decir eso no sé si era lo que tú decías pero lo que yo decía no no, no perdón es estas cuatro combinaciones con x y x y me atrevo a decir que con y también pasaría lo mismo porque son perpendiculares a z pero bueno bueno entonces aquí digamos la novedad del asunto es que si ponemos dos y y una x así de esta manera o de esta otra manera y tal y tres x se observan estas cuatro configuraciones y aquí podemos ver de nuevo que la multiplicación de estas es uno y la multiplicación de estas es uno y aquí curiosamente la multiplicación de estas da menos uno y ya está con esto si hay combinaciones de x y que no porque hay muchas todas las que habría que contar cuantas y entonces la pregunta es por qué esta gente cuando sacó el artículo en el que le dijo él mirad esto dijo mira con esta siempre basta para demostrar lo que voy a demostrar ahora mismo pero que esa se cumpla y no sepas si en otras se cumple que no, no, no sí, sí o sea si haces los experimentos con cualquier combinación se perdice lo que dice la mercadera cuántica cualquiera combinación tú me dices ahora y y z pues la mecánica cuántica te puede decir fácilmente qué es lo que va a salir va a salir el experimento y sale realmente no estoy demostrando que algo es z sino que estoy demostrando que algo es falso no, estoy demostrando que si preparo un sistema con el GHZ va a dar lo que ya sabemos pero me refiero a lo que él quiere decir es que claro que si tienes unos casos concretos no puedes asegurar que eso es extrapolable a todo el resto de casos pero claro si sale falso vale pero pongamos que el resto de casos sea falso me da igual lo importante que no lo es pero lo importante del asunto bueno en los otros casos estarán otras combinaciones lo que lo que es importante es que estas combinaciones siempre darán así siempre 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 un estado GHZ cuando le pones y X y X y Y estas son las otras posibilidades no hay más 100% seguro que es algo de esto lo mismo con eso y con lo anterior lo que quiero decir es que solo con que haya un caso que desmienta la clásica ya está no hace falta que lo hagas en todos los casos exacto solo con demostrar que hay un caso en el que no se puede explicar con la teoría lógica y clásica ya estás diciendo que la mecánica cuántica va más allá y que no se puede explicar de forma lógica correcta bueno todo el mundo entiende este asunto esto quería decir que si la partícula de arriba le hemos puesto el detector Y y sale por el rojo pues esta saldrá por el azul y esta saldrá por el rojo en los otros dos detectores etc pues estas son las 4 posibles combinaciones de cada configuración y observamos curiosamente pues que pasa eso y ahora ya viene y esto es simplemente un ejercicio todo podía parecer indicar que es simplemente un ejercicio de mecánica cuántica de oye que va a pasar si tal 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 lo compruebo y da o sea que esto no es que ah mira que da no no simplemente es corroborar experimentamente que da y decir hey esto esto hace que la que la que el mundo clásico se vaya a la porra en este caso ahora lo voy a demostrar vamos a ver os he dicho que si miro esto de aquí que es una configuración en concreto si sé dos de ellos sabré cuánto debe llevar el otro por la ley esta de la desintegración esta día ¿no? luego existe una neutralidad para cada uno de ellos basta con que ¿qué quiero? medir la partícula 1 pues pongo detectores en la 2 y la 3 y sin poner aquí ya sé lo que va a dar o sea que esta ecuación me define digamos elementos de realidad para cada uno de ellos ¿me explico? lo mismo ocurre con esta con este con esta luego parece que hay propiedades digamos que se pueden digamos predecir con certeza sin perturbarlo pero la pregunta clave aquí es ¿existen valores para la X para la Y y por tanto para la 1 para la 2 para la 3 de forma que cumpla con estas ecuaciones simultáneamente? o sea por ejemplo pongamos que X1 vale más 1 que Y2 vale más 1 y yo que sé Y X3 vale menos 1 digamos a ver la primera ecuación pues será 1 por la Y2 1 y la Y3 bueno pues la Y3 pongamos menos 1 perdón más 1 tiene que ser ¿no? vale pues la primera ecuación se cumple ahora sustituyen la otra Y1 menos 1 por ejemplo X2 menos 1 y ¿qué más? Y3 ¿dónde estás? 1 da 1 también seguimos o sea que estoy inventando una solución que a ver si cuadra con 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 todas las ecuaciones Y1 Y1 menos 1 Y2 1 X3 ¿dónde estás? menos 1 pues también cuadra verás tú que como cuadra me voy a pegar un tiro vamos a ver X1 ¿dónde está? X2 menos 1 y X3 menos 1 da 1 ¿no? menos por menos más pero debería dar menos 1 pero una cosa tú estás tratando esto como multiplicaciones en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto pero en cambio sí que hemos visto que en el caso de poner un medidor sí que altera el producto el orden Bueno, sí, espera vamos a ir por el orden nunca mejor dicho Espera ahora hacemos una pausa de eso que dices acabo ya discutido antes de ir a eso lo que yo digo es que yo observo o sea, a ver si me explico toda esa historia de si pones aquí pones allá no sé qué tal lo afecta y tal todo eso sigue siendo intacto y correcto yo solo estoy diciendo oye pon ahí tus tu medidores deja que explote ese desinterés la roja y mira qué posibilidades hay y dices ah, pues hay 4 vale bueno, apúntale a una pizarra ya está ni cambio ni vuelvo a medir ni... ah, ponlo de esta otra manera mírame cuántas posibilidades hay ah, pues también hay 4 las pongo así con con 4 configuraciones distintas y yo he apuntado los números ahí y me he dado cuenta de que todos multiplicación casualmente es multiplicación de a 1 menos esta pero pero esto no significa ah, vale esto no significa que estoy pidiendo este primero y luego el otro no, no son multiplicaciones normales corrientes números de ah, igual es por eso que no son máquinas que primero está la máquina 1 luego la máquina 2 no, no, no tenía que haber llamado por ejemplo a, b y c son números vale igual era eso el vale esto no quiere decir que primero actúe la 1 luego la 2 no, no está en el paralelo no en serio sí exacto exacto sí, sí, sí esto sería la multiplicación de toda la vida sí igual ese es el error lo anoto para para cambiar la cuestión no, no, no no es por el maturio simplemente es que estaba ya mezclando cosas no, no, sí, sí esto es todos se miden para la vez simultáneamente digamos bueno pues fijaos que esto que no lo tenía preparado curiosamente casi me da todo o sea me estaba inventando intentando buscar unos números o más uno o menos uno de forma que cumplan simultáneamente con las ecuaciones y casi en el último momento pues no lo cumple nosotros podíamos probar todas las muchísimas combinaciones que hay probando uno por lo menos uno y veréis que no hay ninguna combinación que lo cumpla y la demostración es muy sencilla sabéis que si estas ecuaciones son verdad la multiplicación de las ecuaciones también es verdad no sé si sabéis que si tenéis una ecuación bueno la que sea y aquí tenéis otra ecuación si la multiplicamos y obtenemos otra o sea esto por esto aquí esto por esto aquí esta ecuación también seguirá teniendo las mismas soluciones que esta siempre y cuando no estemos multiplicando por cero o las variables no sean cero aquí las variables no pueden ser ninguna cero no son ninguna cero es uno o menos uno luego la multiplicación de las ecuaciones da otra que también se ha de cumplir que pasa si multiplicamos esto atención si multiplicamos todas estas aquí lógicamente dará uno por uno por uno por menos uno da menos uno pero que pasa aquí fijaos al hacer este por este por este por este fijaos que aquí aparecerá este señor al cuadrado ¿lo veis? y este señor al cuadrado entonces da igual el signo que tenga este al estar al cuadrado será positivo seguro da igual el signo que tenga ahí uno que al elevarlo al cuadrado dará positivo y lo mismo con esto porque fijáis que el idos y el idos también aparecen dos veces y el x2 aparece dos veces por eso los científicos han dicho no, no, no queremos estas configuraciones para que pudiera pasar esto y luego este señor aparece también dos veces y también dos veces luego la multiplicación de todo esto seguro sea cual sea el resultado uno menos uno de cada cosa seguro que da uno y esto seguro que da menos uno y uno nunca puede ser igual al menos uno al menos en este mundo digamos lo cual implica que estas ecuaciones no se pueden satisfacer simultáneamente y no podemos utilizar los complejos ¿no? no, porque hemos llamado hemos llamado uno si sale por arriba la historia ya está lo que implica esto es que el suponer que tenemos elementos de realidad para cada una lleva a un absurdo porque como no existen maneras de poner números aquí lo que estamos diciendo es que esto existe en la realidad que esto ocurre en la realidad pero no podemos asignar valores previos a a las a los bichos estos de forma que cumplan con con los experimentos y y es decir que sus valores cambian dependiendo de que experimento eso es o sea la manera en la que todo el mundo se ha puesto de acuerdo a decir o pasa esto o si no no entendemos nada es que cuando las partículas se están yendo uno podría pensar que se han puesto de acuerdo para decir oye tú uno más uno menos uno y tal porque nos van a preguntar x y no sé qué ¿vale? espera aquí mismo ¿no? sí las partículas estas están aquí juntas y podrían decir ey que nos van a preguntar x y y ¿qué hacemos? y pueden elegir por ejemplo que todas sean más uno lo eligen todas cuchicheando y se alejan pero también pueden haber decidido esas otras cuatro posibilidades esto no entra en contradicción con nada vamos que a su manera puede haber algún tipo de ley que nosotros desconozcamos que nos haga ponerse de acuerdo en eso hasta aquí de acuerdo no hace falta mecanismo cuántico vale pero ¿qué pasa? que es lo que se ha experimentado en 1982 el señor Aspect un tío de embarca que en París precisamente hizo para que no hubiera duda cosas equivalentes a esta que lo pongo con este ejemplo pero no fue esto sino otra cosa pero equivalente y lo que hizo fue cuando la pelota roja se desintegraba y aparecían las tres pelotas que podían haberse puesto de acuerdo porque había unos medidores a medida que fueron avanzando entonces cambiaron al azar las mediciones porque si se hubieran puesto de acuerdo vale se han puesto de acuerdo a lo que había antes pero ahora ha cambiado digamos y entonces haciendo un montón de medidas y de cambios al azar y en un tiempo lo suficientemente rápido para que no hubiera manera de que un walkie oye que han cambiado que tenemos que poner los de acuerdo para responder otra cosa bueno lo hacían ya digo más rápido que la velocidad lo suficientemente rápido como para que no diera tiempo a transmitir información y ponerse de acuerdo y siempre entraban poniéndose de acuerdo al 100% adaptándose a la pregunta que les hacían ¿me explico? entonces lo cambias una de todas por ejemplo o dos de todas una o dos o tres pero después de que ya se han desintegrado y están en un vuelo cuando ya no solo ya están separadas sino que además lo hacían de tal manera que estaban seguros de que aunque existiera una comunicación entre ellas mágica de algún tipo o de lo que sea que en todo caso lo estarían haciendo a lo que llama mayor que la luz eso es un enzalazamiento entonces cuando estas partículas se comportan así que están preparadas para todo tipo de respuestas y tienen una especie como de acción a distancia para ponerse de acuerdo y responder todas de acuerdo sin que parezca que hay ninguna porque es que esto podría estar completamente aislado y estar una en cada punta de la galaxia cuando estas partículas hacen este tipo de comportamiento ya está bueno iba a decir alguna cosilla más bueno la digo si lo digo que el entrelazamiento cuántico no solo es siempre que se mida más la que dará menos y cuando descubramos que hay da más hay un menos no eso no es el entrelazamiento cuántico el entrelazamiento cuántico es eso pero dando por hecho que en el pleno vuelo cuando ya están separadas cuando no es posible que se comuniquen de alguna manera o que si lo hacen están violando un principio máximo que la relatividad especial pues aun cambiando al azar las preguntas se ponen como de acuerdo mágicamente aunque sea una distancia grandísima para responder a cualquier pregunta como si estuvieran de acuerdo eso es el entrelazamiento cuántico las preguntas son las máquinas de cristalidad y eso esta cosa ha hecho que exista la criptografía cuántica que de hecho hay aparatos en el mercado que utilizan los fenómenos cuánticos para la criptografía que es un día que va a hablar la teleportación cuántica ya desde hace más o menos 15 años que se lleva a cabo experimentalmente y se basa en el entrelazamiento bueno todo lo que estoy diciendo aquí se basa en el entrelazamiento en esta peculiaridad en este estado concreto de las partículas que nadie sabe con certeza qué es lo que está pasando el láser y un larguísimo etcétera y ya está un buen momento ¿Vamos a colgar esto? Sí, sí estamos haciendo una página web y la idea es colgar estos vídeos ¿Quién es que se va a comer de una web? Ah, claro no se hace estamos en una estada encara sin serafiní pero bueno ahora os doñan un quick y no os haya apuntado abans a cap xerrada si voleu os apunteu al mail y cuando tengamos enviamos un mail sí y ya os haya apuntado ya al final el día hay que tirar las orejas porque una de las cosas que queríamos hacer era presentar hoy la página web y el vídeo y tal pero este hombre se le ha ido santo cielo y hay que tirarme de las orejas bueno pues no sé puedo mostrar esto por finalizado por si queréis hablar sobre algo pero bueno me he tirado un montón de tiempo ¿Cuál fue una otra charla? Ah, de aquí un pared a meso o tres mostrame aquí esto es muy interesante esto es muy interesante sí porque adeu preu a la conclusión no, no para en català si vols català adeu a la conclusión es parla de tot de coses que s'han desenvolupadas a partir de la certesa pràctica i com noves tecnologies o aplicacions però també es parla del láser que vol dir que láser no estava explicat teòricament abans que es certifiqués que la el entrelazament cuántic és una realitat objectiva? Bueno, pregunta el entrelazament cuántico surgió me lo invento pero podría ser perfectamente así un año después de que alguien empezara a proponer las leyes cuánticas o sea el entrelazamiento ha estado inherente a la mecánica cuántica siempre lo que pasa es que todo el mundo no entendía bien bien qué estaba pasando y para aplicar el láser lo que sea solo empezaban a ver que había ciertas leyes o cosas matemáticas que se aplicaban y no habían entrado tampoco mucho en qué significa o esto del entrelazamiento o sea la gente utilizaba las matemáticas en el que estaba el entrelazamiento e impuestos pero claro veían que funcionaba o sea que o estaba preocupado por otras cosas y empezaba todo aquello y tal pero ya Einstein claro dijo pero hey chicos pero no estáis dando cuenta de que estáis trabajando con esto que tiene unas consecuencias brutales y entonces a partir de Einstein que hizo este tipo de cosas dijo hey explicadme aquí qué pasa porque es que esto no puede ser y entonces ahora una pregunta perdona que me la pones a huevo porque otra pregunta resulta que Einstein en toda su inteligencia y su coherencia científica por un lado habla de la realidad la propone y la desarrolla no totalmente pero pone las bases y luego pone objeciones a la física cuántica al entrelazamiento específicamente y luego he querido entender que fundamental es la no violación de la velocidad de la luz como elemento nexo mágico que la única razón de que no se pueda violar esa proposición axiomática es que lo dijo Einstein entonces por un lado Einstein dijo no se puede violar la velocidad de la luz luego dijo el entrelazamiento es falso demostramos el entrelazamiento afirmando que Einstein tenía razón en que no se puede superar la velocidad de la luz me parece como incoherente bueno no es incoherente lo que pasa es que yo lo puedo haber hecho incoherente eso la relatividad quiero decir que si Einstein se equivocó al final de sus días como lo que pasa a mucha gente se equivocó respecto a la cuántica no respecto a la relatividad bueno Einstein demostró la relatividad pero no se creía la cuántica no demostró que la cuántica no funcionase decía esto no veo yo que funcione y no había la técnica suficiente para ver todos los experimentos que comprueban que la cuántica oye igual no es verdad pero predice cosas que resulta que funcionan y de momento todo lo que predice funciona ¿vale? Einstein no llegó a ver eso y él creía que la cuántica debía estar mal que la relatividad estaba bien entonces nosotros nos creemos la relatividad y haciendo caso a la relatividad que nos demostró que está bien vemos que la cuántica funciona Einstein no llegó a verlo o sea si él sí que era vivo hoy en día era mi idea el tío tendría un escudo de cuántos mecánicos o sea porque claro es que cualquier persona inteligente racional y tal diría pero con la visión que él tenía y de las profundas consecuencias que tenía pues hubiera sido él o cualquier otra persona que dijera pero ¿nosotros dais cuenta de que aceptando la mecánica cuántica estamos dando un giro a la manera de ver el mundo una indeterminación una un como o sea ¿cómo puede ser que partículas estén cambien el estado de una a otra y se adecuen a distancia de forma miragrosa que parece superar la velocidad de la luz o sea ¿no os dais cuenta de las tremendas consecuencias que tiene esto? lo puso encima de la mesa esto no puede estar bien entonces a partir de que él hizo eso claro luego inteligencias comunes en todo el planeta pues fueron puliendo diciendo que creían en la mecánica cuántica empezaron a poner sus opiniones hasta que llegó el señor Bell que propuso por primera vez un experimento real concreto en el que se pudiera ver si Einstein tenía razón o los que defienden la mecánica cuántica y en ese experimento que fue el primero en el 82 en los antiguos el momento del 60 y pico la prueba experimental hasta el 82 no se pudo hacer y luego diferentes experimentos que se han hecho para corroborar pues que la la mecánica o sea los experimentos solo se pueden digamos predecir con una exactitud bastante buena con la mecánica cuántica pero es imposible de predecir con una teoría clásica local o sea que no permita comunicaciones igual que tal que a distancia y o sea que una teoría que sea local y realista no puede explicar lo que se observa pero no se puede entre el relacionamiento cuántico en realidad no hace falta los experimentos el GH70 con una partícula que se desintegra en dos ya podrías demostrarlo o si por el GH70 estás demostrando que Einstein no tenía razón no está demostrando el entregarzamiento no 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 si si porque si tú haces con una partícula que se desintegran solo en dos y una la modificas la otra también se modificará entonces no no hace falta tampoco evolucionar tanto en el experimento realmente si el problema que tiene es que si yo hubiera explicado lo que hace todo el mundo que es con dos partículas no existe un experimento bueno sí que existe pero es demasiado novedoso y moderno y complicado y no me he dado tiempo de mirarlo porque hace dos o tres años creo un año que han surgido nuevos experimentos que se puede hacer algo similar con dos partículas pero de toda la vida digamos cuando uno trataba de explicar este tipo de historias con dos partículas las matemáticas que hay detrás con unas desigualdades y tal se hacen muy complejas y en pocas tratas y también se mete la estadística y es más difícil de ver la contradicción y he elegido este sistema el GHZ porque porque ese cajón es solo tres fórmulas y ver que no cuadran los números pero me refiero que con el GHZ demuestras que que la clasica no es correcta porque hay el entrelazamiento ah bueno acabo de decir no a ver si con dos partículas bueno yo no veo que con dos partículas puedas demostrar que hay entrelazamiento no podéis intuirlo pero yo no veo que lo puedas demostrar porque yo tengo dos partículas las miro ¿vale? y sé que cuando una me da blanco la otra me da blanco ¿vale? yo sé yo cambias esta no yo cambia esta no yo miro una no 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 y estoy diciendo que sí después de saber que esto es blanco y esto es negro cambias esta negro automáticamente esta cambiará no no nosotros no podemos cambiar nada debiera cambiar pero eso nosotros medimos pero eso no lo sabemos pero nos estás diciendo que sí en el experimento de tres si tú modificabas una automáticamente ah medición ¿te refieres? ah no no yo hablo de los apartos de medida que es lo que yo cambiaba bueno o lo que medías era otra propiedad no no cambiabas el estado de la partícula vale claro sí 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 pero eso pero también se puede hacer en el caso de dos partículas se puede hacer este asunto de 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 cambiar las preguntas ¿no? de x y o y x o z y tal y ver lo que pasa es que sale un poco más engorroso no sale tan bonito como esto pero se tenía en la cabeza el hecho de que el tratamiento venía cuando tú modificabas la propiedad de una partícula no cuando la interrogabas ah no no pues claro yo pensaba que sí si modificabas el estado de una partícula la otra se modificaba automáticamente bueno es que medir es como modificar entre comillas pero modificar sin saber qué va a pasar cuando tú le haces una pregunta al sistema le dices ¿tú qué eres? ¿más uno o menos uno de x? a una de ellas ¿no? pues ella dice pues mira soy más uno entonces automáticamente sabes que la otra será menos uno esto es lo que todo el mundo explica con el tema que esto es el entrelazamiento y digo que esto solo es una cosa del entrelazamiento pero hay más que normalmente no se explica o no se entienden bien que es lo que he tratado de explicar yo hoy digamos ¿no? que es el tema de que si esta es uno la otra es menos uno eso también ocurre clásicamente hay que decir más cosas y yo he elegido esto de las tres en vez de esas dos que también se podía hacer porque es mucho más visual y más fácil aunque parezca mentira con este por eso hasta toda la fama porque la gente esta dijo señores puedo hacer un GHZ de estos que es muy fácil puedo hacer estas combinaciones y sale sin hacer nada de distribución de probabilidad y estadística que era lo que se había hecho anteriormente es mucho más fácil pero el entrelazamiento ocurre con dos con tres con ocho yo con dos lo que veo es que intuyo que puede haber entrelazamiento con tres estoy seguro porque depende de qué preguntas le haga tendrán unas propiedades u otras pero con las dos también pasa lo mismo pero yo directamente allí al tener dos no veo cómo cómo demostrarlo con tres sí que veo cómo demostrarlo muy fácilmente porque mi cambio de preguntas ya está pero con dos como al principio no sé su estado solamente sé que es diferente cuando miro uno el otro no, pero fíjate que con dos podrías decir XX o YX y tal y ver las diferentes posibilidades que hay podrías hacer algo parecido y de hecho hay artículos nuevos que aún no los he visto que los he descubierto precisamente al recordar todas estas cosas que resulta que no los hemos seguido con dos nosotros estábamos pensando que son dos solo de XX y es porque si no, porque la X y la Z recordemos que son partículas naranjas de estas que se pueden pedir X o Y o Z pues salen dos y haces XX o XX y tal y esas cosas se hacen lo que pasa es que el resultado es un pelín más complejillo y me dice la estadística y la probabilidad entonces ya es más como oscuro sin embargo con esto es no, oye hemos observado esto a ver de qué manera podemos asignar unos valores predefinidos cuando ya está en el vuelo que alguien puede decir bueno tradicionalmente está en el vuelo ellas ya se han puesto de acuerdo esta será valdrá tanto esta valdrá tanto y nosotros aún no lo sabemos y cuando pasen por ahí descubriremos lo que ocurre y diríamos ah, pues tenía X igual a no sé cuánto Y igual a no sé cuánto y tal pero mentira porque no existe ninguna combinación que le podamos asignar de valores que cuadre con todas las preguntas que le podemos hacer en el vuelo fascinante entonces es eso no pueden tener un estado definido al principio porque depende de qué le preguntemos tiene que tener un estado u otro exactamente y eso es la frase que define el asunto es esa según qué sistemas la gran mayoría cuánticos la realidad no está bien definida hasta que no haces un experimento y entonces defines una parcialidad de la realidad ¿y ese sistema de cuatro ecuaciones es la única combinación que demuestra que no se corresponde con la lógica? hay más es la mínima combinación es una combinación que tiene los mínimos elementos para demostrarlo lo podrías hacer con todas las combinaciones juntas pero solamente necesitas cuatro para llegar a este resultado y no para solo más uno y menos uno que te pudieran ser muchas opciones pero no se complicaría si así no es complicado esta es la sencilla pero lo puedes hacer con todo bueno entonces ahora lo curioso del asunto es ir a vosotros cuando traeis un momento en casa ir a wikipedia y ver todo por ejemplo lo del GHZ y ver lo que ellos la pelota roja que yo he dicho ellos lo definen de esta manera esto es el estado GHZ solo por si tenéis curiosidad de que pintadiera esto quiere decir que es un vector que bueno que tiene dos que resta de dos vectores que son las dos posibilidades o que todas tengan la Z igual a más uno o que todas tengan la Z igual a menos uno esto es un estado que ha hecho y luego con las leyes de la mecánica cuántica si quieres saber qué respuestas darían a XXX se hace un cambio de base y se cambia esto por X más X menos partido de ahí de dos y tal o hay una serie de reglas que lo sustituyes tal y tal y entonces según lo que te quede puedes saber las respuestas o sea eso se llama las matemáticas de la mecánica cuántica y entonces pero claro el esfuerzo grandioso que he hecho es decir todo verdades sin tener que escribir específicamente esto por eso que hasta dentro de tres meses yo no hago nada más porque me voy a quedar más preguntas o comentarios a descansar hasta la próxima gracias